Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Naruto. La escena de apertura reprende a Danzo y a la tercera generación Jin-Jang. Capítulo 141 al 160 El mapa de todo el mundo ninja es complicado y In-In pasó mucho tiempo recordando la ubicación de cada país. Aunque la distancia entre el país del fuego y el país de la tierra es muy corta, no son completamente adyacentes. Aún hay tres países en el medio como zona de amortiguación entre los dos países. Y el reino de Taki es uno de estos tres países. Sin embargo, la ubicación geográfica del reino de Taki no es como la de los otros dos países, que se encuentra completamente en la brecha. Esto ha llevado al hecho de que, aunque el mundo ninja ha estallado tres veces, el reino de Taki básicamente ha estado fuera del mundo y no ha sido arrastrado al atolladero de la guerra. En última instancia, se debe al entorno especial dentro del reino de Taki. El territorio del país de Taki está compuesto por muchas cascadas. Las enormes cascadas también impidieron la invasión de otros países. Además, el país de Taki y la aldea de Takigakure nunca han tenido ambiciones, por lo que algunos países grandes naturalmente los miran con desprecio. Mirando la cascada a lo lejos, el agua turbulenta caía desde los imponentes acantilados, y el paisaje era bastante espectacular. Y varias personas también llegaron a un pequeño pueblo más cercano a la cascada. Sintiendo las costumbres y costumbres completamente diferentes del país del fuego, los ojos de Tsunade claramente mostraron una mirada interesada. ¿Por qué no damos un paseo por aquí? De todos modos, la respuesta del Daimyo aún no ha sido enviada y aún hay tiempo. Al notar las dos figuras a lo lejos detrás de él, Yenin asintió. De todas formas, no hay nada que hacer. Si quieres salir a caminar, entonces da un paseo. Por cierto, el clima en el país Taki parece ser un poco más caloroso que en el país del fuego. No es de extrañar que la gente de aquí use ropa fresca. Tsunade no pudo evitar chasquear los labios y luego, como si hubiera pensado en algo, miró a Yenin con fiereza. Cuida tus ojos, no mires lo que no debes mirar. Yenin no sabía si reír o llorar. Por las altas temperaturas y el sol, las calles están llenas de niñitas negras. ¿Qué tienen de bueno? Aunque a algunas personas les puede gustar este color de trigo saludable, Yenin todavía piensa que la piel blanca de Tsunade como la grasa de oveja es más hermosa. Además, con una sandía grande, ¿quién querría mirar melocotones y tabletas pequeños? Al notar una tienda decorada muy hermosamente al frente, Yenin pensó por un momento y dijo. Ya que hemos decidido ir de compras, ¿qué tal si voy contigo a comprar algo nuevo? Aunque las telas de la ropa en el país de Taki son un poco más baratas, la calidad sigue siendo muy buena, no peor que la de los artesanos en el país del fuego. ¿Comprar ropa? Tsunade se puso alerta al instante. Si recuerdo correctamente, la última vez que Yenin trajo ropa, ¿debería ser una, conejita? La época anterior a eso era seda negra y rejilla, la vez anterior a eso era una réplica de la túnica de Okage. Si la túnica genuina de Okage estuviera manchada con algunas cosas desconocidas, sería muy problemático lavarla, por lo que Yenin salió corriendo emocionado y ordenó una réplica de la túnica de Okage. Podría ser que Yenin tuvo la misma idea esta vez. Entre semana, si Yenin fuera más normal, al menos podría luchar contra Yenin en igualdad de condiciones. Pero si añadía algunas cosas que aumentaban la velocidad de ataque y los golpes críticos, entonces solo podía pedir clemencia. Sin embargo, la tienda de enfrente, parece que ese tipo de ropa no debería venderse, ¿verdad? Tsunade asintió levemente, tomó a Yenin y entró a la tienda. Tan pronto como entró en la tienda, Yenin quedó atónita. Los estantes de la tienda estaban llenos de una deslumbrante variedad de ropa. Por supuesto, estas prendas tienen una característica común. Son geniales. Sin embargo, el tamaño no es tan grande y puede considerarse como el tipo de ropa que se puede usar al aire libre. Yenin se puso de pie y caminó hacia el estante a un lado para echar un vistazo, y una falda larga de tul con fondo amarillo y gasa roja muy exótica apareció a la vista. Oh, ambos son muy guapos. Eres un extraño. ¿Acabas de llegar al país de Taki? Dentro de la tienda, la propietaria que contaba los billetes detrás del mostrador era obviamente una persona perspicaz. Al ver la hermosa apariencia de Yenin y su extraordinario comportamiento, supo que el dios de la riqueza que quería complacer a la belleza había llegado, y rápidamente balanceó su cintura gorda y delgada y se giró para saludarlo. Mire señor, ¿qué tipo de ropa quiere comprar? Yenin lo miró casualmente y elogió en silencio la ropa y la mano de obra de esta tienda en su corazón. No es exagerado decir que todas las prendas aquí presentadas pueden captar muy bien la atención de un hombre. Yenin no sabía si el dueño de esta tienda sabía de ropa, pero al menos conocía a los hombres. Bueno, elige dos prendas para ella. Al ver el comportamiento tranquilo de Yenin Actitud, y supo lo que estaba pasando en un instante. Me temo que me he topado con un gran cliente poco común. No lo dudé más y levanté a Tsunade para presentarla con entusiasmo. Pero cuando notó las grandes sandías en el pecho de Tsunade, la jefa obviamente se sorprendió un poco. Este tamaño, es realmente raro entre los clientes anteriores. Tsunade se señaló a sí misma con asombro, y fue jalada por la jefa hacia una prenda de vestir, con una cara confundida. ¿Me lo compras? ¿Qué más? ¿Crees que puedo usar la ropa de aquí? Yenin realmente quería comprar ropa para Tsunade hace mucho tiempo. En el armario de casa hay más ropa para él. Tsunade no tiene mucha ropa y ha estado cambiándose de ropa todo el tiempo. Es raro ver una tienda tan pequeña con un estilo tan rico, así que tengo que comprar algo para llevar. Incluso si no lo usa afuera, solo úselo en casa, será un deleite para sus ojos, ¿verdad? Jefa, cójalo para él, siempre que sea apropiado y bonito, lo compraré. Al oír esto, los ojos de la propietaria se iluminaron al instante y el servicio se volvió más formal. No solo invitó a Yenin a sentarse en una silla a su lado y mirar el té, sino que incluso llamó a algunas chicas guapas para que salieran y miraran el té. Yenin se sentó en la silla, sentándose erguido, y de repente sintió que la escena frente a él parecía, un poco extraña. Sin embargo, esas chicas no se acercaron a Yenin al final, y todas fueron persuadidas de irse por los ojos feroces de Tsunade. Por supuesto, estas chicas tampoco estaban inactivas y todas rodearon a Tsunade y comenzaron a vender ropa en la tienda. ¿Dónde ha visto Tsunade una escena así? Si le pidieran golpear a alguien, beber vino y jugar a los dados, Tsunade sería buena en eso. Pero ante tales ventas, Tsunade se mareó, y en poco tiempo, tenía varias prendas más en sus manos. Yenin, que presenció todo el proceso, no pudo evitar suspirar nuevamente. Esta propietaria, realmente entiende. Toda la ropa que fue seleccionada fue ropa que pudiera mostrar perfectamente la figura de Tsunade. Aunque Tsunade aún no los había probado, Yenin no pudo evitar conmoverse mientras los imaginaba en su mente. Shie, la ropa aquí es tan hermosa. Acompañados por un sonido nítido, Shilu y Shie, que habían quedado rezagados detrás de ellos, finalmente entraron a la tienda. La ropa aquí es muy bonita. Vaya. La ropa aquí es tan bonita. Al ver tantas prendas hermosas, los ojos de Shilu brillaron como estrellas. No pudo evitar correr hacia la prenda más cercana y mirarla con atención, exclamando de vez en cuando. Al ver la ropa tan chula, Shie no sabía qué pensar. Su rostro se puso rojo y empezó a tartamudear. Si te gusta, cómpralo, y llévatelo de vuelta. Ah, ¿de verdad? Obviamente Shilu estaba un poco sorprendido y una sonrisa tonta apareció nuevamente en su rostro. Shien miró a Yenin, que estaba sentado en la silla como un maestro, y asintió sin dudarlo. De todos modos, no era su dinero, así que ¿por qué debería sentirse mal? Yenin es un hombre rico y los fondos que le han sido otorgados a él y al Instituto de Investigación de Orochimaru nunca han sido cortados. Además de usar este dinero para experimentos, Scorpion también ahorró una gran parte, con la intención de dejárselo a Shilu. La propietaria que estaba a su lado ya sonreía de oreja a oreja. Normalmente estaría muy agradecida por un gran cliente como este, pero hoy fueron dos seguidos. Dos dioses de la riqueza. La propietaria sonrió, le dio la bienvenida a Shilu y la ayudó a elegir con cuidado. Aprovechando esta oportunidad, Scorpion caminó hacia el lado de Yenin y susurró. Justo ahora vi a un tipo extraño en la calle. ¿Chico extraño? Yenin miró a Scorpion con algunas dudas y le indicó con la mirada que continuara. No estaba cerca, así que no vi cómo era realmente este tipo. Solo vi que llevaba un protector de frente que parecía ser de Eden Rock Village. Además, puedo sentir que este tipo es muy fuerte. Scorpion lo dijo muy en serio. Los ojos de Yenin también mostraron un rastro de sorpresa. Con los dos poderosos títeres humanos, Ibrama y el tercer KCKG, y los fondos que Yenin ha proporcionado a Scorpion a lo largo de los años, Scorpion ya ha entrenado un ejército de títeres. Aún así, Scorpion todavía usó la palabra muy fuerte para describir al ninja de la aldea oculta de la roca, Yenin pensó en silencio en su corazón. Puede que no haya muchas personas en todo Eden Rock Village que puedan merecer tal evaluación por parte de Scorpion. Onoki, que domina el elemento polvo, es uno de ellos, Y el hijo de Onoki, Wangtu, apenas puede contarse como uno de ellos. Aparte de eso, solo deberían quedar esos dos pilares humanos, ¿verdad? Hoy en día, la guerra entre la aldea oculta de la roca, La aldea oculta de la arena y la aldea oculta de la hoja sigue en ebullición. Onoki y su hijo Anktu están a cargo de dos campos de batalla respectivamente. Es imposible que tengan tiempo para venir a la tierra de las cascadas. El Hinchuriki de 5 colas-san también debería estar haciéndose un nombre poco a poco en el campo de batalla. En este momento, los ojos de Yenin de repente se iluminaron. ¿Podría ser que el ninja de roca que Scorpion acaba de ver era el Hinchuriki de 4 colas, viejo Púrpura? El viejo Púrpura, que siempre había estado en desacuerdo con Onoki, Abandonó Iwagakure y viajó por el país de la tierra. El país de la tierra está muy cerca del país de la trampa de agua, por lo que es posible que el viejo Púrpura realmente pudiera viajar al país de la trampa de agua. ¿Cómo se llama esto? ¿Enviar una almohada cuando tienes sueño? ¿Sabía que quería absorber el chakra de las bestias con cola y luego entregarlo a la puerta? El tono de Yenin era un poco apresurado. ¿Dónde está este tipo ahora? Al notar la urgencia del tono de Yenin, Scorpion se quedó un poco aturdido y respondió inconscientemente. Cuando lo vi hace un momento, estaba haciendo el check-in en el hotel de al lado. ¿Debería quedarse aquí un tiempo, no? Al escuchar esto, Yenin exhaló un suspiro de alivio esta vez. Solo estaba preocupado por cómo conseguir el chakra del 4 colas y el 5 colas, y el viejo Púrpura viajó hasta aquí. Si perdía esta oportunidad, quizás no tendría que esperar hasta la próxima. Afortunadamente este chico no se fue, sino que se quedó en este pueblo. Yenin ya no estaba ansioso. Como ya se había registrado, la Ozi no se iría por un tiempo, por lo que bien podría acompañar a Tsunade a comprar ropa y luego ir a ver a la Ozi. De todos modos, es solo comprar ropa y no llevará mucho tiempo. ¿Eh? ¿Tu tienda en realidad tiene un segundo piso? ¿La ropa del primer piso es muy buena, no es la ropa del segundo piso aún más valiosa? Subiré y echaré un vistazo. Shilu notó las escaleras que conducían al segundo piso, y sus ojos de repente estallaron en un fuerte anhelo. ¿Oye? La ropa del segundo piso es, antes de que la propietaria tuviera tiempo de disuadirlo, Shilu corrió en dos pasos. La reacción de la propietaria también atrajo la atención de Tsunade, que después de entregarle a Yenin una pila de ropa en su mano, también subió. Al ver esto, la propietaria tuvo que inclinarse ante Yenin y Shie en tono de disculpa. Mis dos invitadas, lo siento mucho. La ropa del segundo piso está especialmente preparada para las chicas. Algunas cosas son realmente vergonzosas de sacar delante de los hombres, Shie mostró una mirada confusa. Aunque Shilu lo había apretado muchas veces, Shie todavía no podía entender el significado implícito de las palabras de la jefa. Pero Yenin asintió inmediatamente. Está bien, jefa, suba usted y llévelos a elegir lentamente. Los dos nos quedaremos abajo y nos subiremos. La jefa acababa de observarla mientras elegía ropa para Tsunade. Esta mujer con una mente inusualmente amplia y una apariencia gentil era definitivamente una artista marcial, y podría incluso ser una ninja. Para evitar que Tsunade derribara su tienda después de ver esas prendas, la jefa simplemente se disculpó y corrió escaleras arriba a toda prisa. Las ventanas del segundo piso estaban todas cerradas y el ático también estaba construido para ser insonorizado, pero con la percepción después de practicar las artes de las hadas, Yenin aún escuchó la sutil conversación. ¿Qué te parece este, señorita? Tienes un rostro hermoso y una buena figura, definitivamente te verás bien con este. ¿No es esto, un poco revelador? ¿Qué es esto? Los que tienen menos tela aún no los han sacado. Hay aún menos. Claro que sí, oh. ¿No se lo habrá quitado ya este invitado? Jeje, ¿qué opinas? Parece, no está mal, mejor de lo que dije antes, una voz que casi dejó escapar el secreto hizo una pausa y luego continuó. Este es realmente excelente, el rostro de Yenin se volvió un poco extraño cuando escuchó el sonido sutil. La ropa que se vende en el segundo piso parece ser muy emocionante. Incluso Tsunade, que ha visto el mundo, dijo que era excelente. Yenin estaba realmente un poco curioso. Por supuesto, definitivamente no era un pervertido, solo quería ver cómo se vería Tsunade después de usarlo. Al notar la mirada habitual de Escorpión a su lado, Yenin chasqueó los labios. Por cierto, ¿no compraría Tokiru dos piezas bajo la instigación de Tsunade y la persuasión de la jefa? El pequeño cuerpo del Escorpión, de repente, Yenin le dio una palmadita en el hombro a Escorpión y dijo con seriedad. Escorpión, si tienes tiempo, deberías practicar más taijutsu. Escorpión miró a Yenin confundido, sin saber qué estaba haciendo. ¿Por qué él, un titiritero, practicaría taijutsu? Después de esperar un largo tiempo, Tsunade y Shika bajaron con una pequeña bolsa negra cada uno. Al notar la expresión de Yenin, Tsunade torció su cuerpo de forma antinatural. Shika miraba con más descaro la cara de Escorpión y de vez en cuando sacaba su lengüita para lamerse la comisura de la boca. No sé qué imágenes hermosas se le ocurrían en la cabeza y no podía evitar sonreír tontamente. Al ver la apariencia de Shika, la boca de Yenin no pudo evitar temblar dos veces. Nunca encontró una nueva base experimental para Escorpión. Siempre ha sido la misma que comparte con Orochimaru. De todos modos, los dos chicos parecen llevarse bastante bien. Pero, es cierto que cada Shika que permanece con Orochimaru durante mucho tiempo se infectará con algunos de los malos hábitos de Orochimaru. En la novela original, a Red Behan le gusta lamerse los labios como Orochimaru, y ahora incluso Tokigashi lo ha aprendido. Pero Yenin lo pensó y se sintió aliviado. De todos modos, lamerse los labios solo parece un poco anormal y no es un mal hábito. Siempre y cuando no escupas pergaminos de tu boca como Orochimaru. Ay, Orochimaru es bueno en todos los sentidos, pero hace que Yenin se sienta incómodo cuando escupe pergaminos de su boca. Cada vez que escupe un pergamino, éste quedará manchado con algún líquido pegajoso, es realmente repugnante. Para evitar ser notados por la Osi, Yenin y su grupo de cuatro no decidieron quedarse en su hotel, sino que buscaron un hotel con mejor ambiente y mejor ubicación. Aunque Yenin realmente quería que Tsunade usar a la ropa que compró esta noche, si realmente se emocionaba, probablemente tomaría varias horas terminarla. Esta noche todavía quedan cosas por hacer. Los cuatro se escondieron tras los aleros del tejado como ladrones, vigilando en silencio la posada donde se alojaba la Osi. Yenin ya había hecho el reconocimiento. Después de que la Osi se registró en la posada, se dirigió directamente a la cascada en las montañas profundas cercanas, pero todos los paquetes, el dinero y otras cosas que llevaba consigo se quedaron en la posada. En otras palabras, la Osi definitivamente regresará a la posada. Ahora sólo les queda esperar pacientemente aquí. ¿Estás seguro de que la persona que se registró en la posada es la Osi? Después de esperar un largo tiempo, Tsunade, que todavía no veía a nadie regresar, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Debería ser, tal vez, probablemente la Osi? Yenin analizó con cierta incertidumbre. Además del padre y el hijo Onoki, no hay muchos ninjas de Iwagakure que puedan ejercer cierta presión sobre Scorpion y hacer que Scorpion admita que son muy fuertes, ¿verdad? Además del Hinchuriki de cuatro colas o el Hinchuriki de cinco colas, ¿hay otros ninjas particularmente fuertes en Iwagakure? Al escuchar esto, Tsunade pensó detenidamente y negó con la cabeza inmediatamente. Esto, al parecer, realmente no existe. Como una de las cinco aldeas principales, la aldea de Iwagakure es una de las tres y una de las dos principales. Naturalmente, hay muchos Honin en la aldea y también hay muchos ninjas poderosos. Pero realmente hay pocos ninjas que puedan ser reconocidos como poderosos por el Scorpion actual. Después de todo, Scorpion ha refinado sucesivamente a Ibrama y al tercer Kaze Kage hasta convertirlos en marionetas humanas. Su fuerza ya ha alcanzado el nivel de Kage, y es más que suficiente para que regrese a Sand Village y se convierta en un Kaze Kage. Dado que Scorpion dijo que el ninja de la aldea Iwagakure es poderoso, entonces este ninja debería al menos tener la fuerza para ingresar al nivel de Kage. En ese caso, esperemos un poco más, ya que quieres tanto absorber el chakra de la bestia con cola, preferirías matar al equivocado antes que dejarlo ir. Bueno, no creo haber dicho que quería matar al viejo Murasaki. Es solo un poco de chakra, ¿por qué estás tan enojado? Oh, pensé que querías darle el viejo Murasaki a Scorpion para hacer una marioneta. Después de estar en contacto con Ien y Ni Orochimaru durante mucho tiempo, el corazón de Tsunade se ha oscurecido y no tiene presión para decir esto. Es más, todavía estamos en época de guerra. Konoha y Iwagakure siguen siendo partes hostiles. Definitivamente es una gran cosa para Konoha poder deshacerse de una de las bestias con cola del otro lado. Al escuchar las palabras marioneta humana, Scorpion, que había estado somnoliento todo el tiempo, se animó instantáneamente. A Scorpion no le interesa acechar. Si a Tokido no le pareciera interesante este tipo de cosas, no me habría seguido en mitad de la noche. Pero si me hablas de marionetas humanas, entonces no tendré sueño. Al ver el comportamiento de Scorpion, Ien y no pudo evitar poner los ojos en blanco. Pero para ser honesto, convertir a C en una marioneta humana es realmente una mejora para la fuerza de Scorpion. Aunque después de convertirse en una marioneta humana, Old C ya no puede ejercer el poder de la bestia con cola, después de todo, Old C todavía tiene la técnica de escape de lava y puede considerarse un dueño del límite de sangre. Si Old C puede convertirse en una marioneta humana, también es una buena elección. Sin embargo, si esta tendencia continúa, Scorpion no tendrá una fila de marionetas humanas con límite de sangre en el futuro, ¿verdad? ¿Es esto una especie de coleccionismo de sellos alternativo? Baja la voz, alguien viene. Al oír esto, todos contuvieron la respiración al instante, sintiendo cuidadosamente al chico que caminaba de regreso paso a paso. Aunque el ritmo del chico era muy lento, sorprendentemente, la velocidad del chico no era lenta y pronto caminó hacia la puerta del hotel. Cuando llegó a la puerta del hotel, el chico miró a su alrededor con mucha cautela y luego caminó lentamente hacia el hotel. Con la ayuda de la brillante luz de la luna, todos también vieron claramente el rostro del chico. Era un hombre alto. Aunque el clima en el país de Taki era muy caluroso, todavía usaba un sombrero de bambú en la cabeza, una máscara roja en la boca y una armadura roja en el cuerpo, que cubría completamente su rostro y su cuerpo. Y llevaba el protector de frente de Eden Rock Village. ¿Cómo es? ¿Es la Occi? Y Enin le preguntó a Tsunade en voz baja. Ha pasado tanto tiempo que ya ha olvidado cómo es la Occi en el libro original. Entre las cuatro personas presentes, solo Tsunade, que es la Occi, puede leer la información y conocer la apariencia del Hinchuriki de la aldea enemiga. Los ojos de Tsunade se abrieron, su rostro estaba lleno de confusión. No es la Occi, es An. Tsunade estaba muy segura. Aunque los Hinchuriki de cada aldea están muy bien escondidos, no es difícil para algunos espías y exploradores con habilidades sobresalientes averiguar la identidad de los Hinchuriki. Además, An no estaba escondido en la aldea de Iwagakure, e incluso estuvo activo en el campo de batalla no hace mucho tiempo. Entonces Tsunade sabía muy bien que el chico de ahora era definitivamente An. Pero ¿por qué An no se quedó en el campo de batalla en ese momento y huyó al país Taki? La aldea de Iwagakure tuvo que defenderse del enemigo en dos frentes. Enfrentándose a la aldea de la arena, que parecía un perro rabioso, y soportando la presión de Konoha. La guerra en el frente era tensa. En este caso, ¿por qué An, que acababa de ganarse el título de ninja de vapor, apareció en el país de Taki? ¿Podría ser que el anciano Onoki tuviera algunos trucos bajo la manga? Los dos estaban en estado de pánico. An, este tipo vino a Taki Gakure, tal vez esté planeando en secreto algún tipo de conspiración. De lo contrario, la presión en la línea del frente de Iwagakure es tan grande que no tendría sentido que un pilar humano apareciera de repente en un lugar así. La expresión de Tsunade se volvió solemne. Si se dice que Laozi, quien siempre ha estado en desacuerdo con Noki y a menudo viaja al extranjero, aparece en Taki Gakure, es comprensible, entonces la aparición de An aquí es particularmente extraña. Entonces espera un poco más, no te apresures a tomar medidas contra él, y verás qué trucos va a hacer Iwagakure. A Ienin no le importó. No es más que esperar un poco más. Con tanta gente aquí, ¿An aún podrá huir? En los siguientes días, Ienin y su grupo no se apresuraron a atacar a An, sino que observaron en silencio las acciones de An. Y las observaciones de estos días también hicieron que Ienin llegara a una conclusión. An está buscando algo. En los últimos días, An salía del hotel regularmente todos los días, comía un bocado de desayuno apresuradamente y se iba, y sólo regresaba al hotel tarde en la noche, arrastrando su cuerpo cansado. ¿Cascada? Tsunade frunció el ceño inconscientemente después de escuchar el análisis de Ienin, y la confusión en sus ojos no sólo no disminuyó, sino que se volvió más intensa. ¿Cómo puedes estar seguro de que An está buscando algo en la cascada? Ienin no dijo mucho, pero sacó un mapa que acababa de comprar en la ciudad. Este mapa era un diagrama esquemático de la ciudad y su entorno. Está claramente marcado en el mapa que hay más de 40 cascadas dentro y alrededor de la ciudad, que es la zona con más cascadas en todo Takigakure. Además, cuando An regresa cada noche, estará más o menos manchado con manchas de agua, y habrá más rastros de barro y hierba en sus zapatos. Creo que An se quedó unos días, quizás para ir a las muchas cascadas de los alrededores, para explorar o buscar algo. Los ojos de Ienin brillaron rápidamente y una conjetura audaz vino a su mente. An está buscando al zorro de siete colas. Combinado con la carta enviada por su padre el día anterior, Ienin puede estar seguro de que An definitivamente está buscando el rastro del zorro de siete colas. En la actualidad, el zorro de siete colas se encuentra en estado de libertad sin ningún pilar humano. Aunque nominalmente está afiliado a la aldea Takigakure, de hecho, la aldea Takigakure no puede permitir que una criatura tan enorme se mueva dentro de la aldea Takigakure. Por lo tanto, el zorro de siete colas fue sellado en otro lugar por la villa Takigakure. Según lo que dijo mi padre en la carta del día anterior, el zorro de siete colas rompió el sello por alguna razón, y ahora hace tiempo que perdió su rastro. Nadie sabe dónde se esconde. Incluso la aldea de Takigakure lo ha buscado muchas veces, pero sin éxito. Al principio, cuando Ienin vio esta carta, pensó que era sólo una excusa de que la aldea Takigakure no quería que contactaran al zorro de siete colas. Inesperadamente, ¿era cierto? El zorro de siete colas en realidad salió corriendo solo. Pensando en la fuerza de la aldea Takigakure, Ienin realmente sintió que esto no era imposible. En todas las aldeas ninja importantes, las bestias con cola se han liberado del sello o han huido. Pero con la base y la fuerza de las aldeas ninja principales, normalmente han reprimido rápidamente a las bestias con cola fugitivas y las han vuelto a sellar. Pero la aldea Takigakure es diferente. Durante mucho tiempo, la aldea Takigakure sólo ha producido un ninja conocido y poderoso como Kakuzu. No hay poder para reprimir a la bestia con cola y, naturalmente, es imposible recuperar al siete colas que ha escapado del sello. Sin embargo, la noticia de este asunto no debería haberse filtrado a la aldea Takigakure, ¿por qué la aldea de Iwagakure sabía esto? No puedo entenderlo, así que simplemente dejo de pensar en ello. De todos modos, Yenin sólo necesita saber que An está buscando el rastro de las siete colas. A primera hora de la mañana, un rayo de sol atravesó la fina niebla y salpicó la tranquila calle, y la figura de An salió nuevamente del hotel. Pero esta vez fue diferente a los días anteriores. Ya había buscado en las cascadas y arroyos de los alrededores y tenía que seguir buscando en otros lugares de la tierra de Taki. Por eso, An también trajo hoy el paquete que llevaba consigo. Y las figuras de Yenin y su grupo también siguieron silenciosamente a An. Sin embargo, justo cuando salían de la ciudad y llegaban a un espacio abierto fuera de la ciudad, la fría voz de An sonó de repente. Me has estado siguiendo por tanto tiempo que es hora de que salgas, ¿verdad? Mientras hablaba, An se detuvo y observó atentamente. Por todos lados. No se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Si no fuera por el cinco colas que se lo recordaba en su corazón, ni siquiera sabría cómo murió. Después de esperar un rato y no ver señales, An dijo con voz profunda. No hay necesidad de demorarse más, ¿verdad? Amigo en la oscuridad. Tan pronto como terminó de hablar, una figura apareció de repente frente a An. Era Yenin. Sin embargo, Yenin no se dio cuenta de que no había descubierto nada en ese momento. En cambio, sonrió con pesar. Ah, me descubriste. Aunque lo dijo, a Yenin no le importó en absoluto. En cambio, se quejó de los otros tres tipos sin escrúpulos en su corazón. De las tres personas, uno era un okage y no podía aparecer fácilmente cuando la situación era incierta. Uno dijo que era un titiritero y que debía esconderse en la oscuridad y dar un golpe fatal en cualquier momento. En cuanto al restante, olvídalo, mejor no hablemos de ello. Esa chica siempre ha estado pegada a escorpión. Sin poder hacer nada, Yenin tuvo que levantarse. La actitud casual de Yenin confundió un poco a An, y no podía ver sus antecedentes, por lo que sólo pudo preguntar con una cara vigilante. ¿Quién eres? Tan pronto como la voz bajó, An no esperó a que Yenin respondiera. Apareció sobre la cabeza de Yenin en un abrir y cerrar de ojos y lo pisó. Como Hinchcrete, An era muy sensible. Un tipo que no llevaba protector de frente y seguía siguiéndolo no era una buena persona. Ya que era un enemigo, no había necesidad de contenerse. An usó toda su fuerza en esta patada, pero cuando bajó, An de repente se dio cuenta de que la figura que debería haber estado allí, desapareció. Las pupilas de An se encogieron de repente y toda la persona se volvió más vigilante. ¿Qué velocidad tan rápida? Ni siquiera se dio cuenta cuando el hombre desapareció. Yenin, quien utilizó un escape rápido para evitar el ataque, apareció detrás de An nuevamente, con un poco de impotencia en su rostro. Digo, ¿Cómo se puede comparar el temperamento de ustedes en la aldea de la roca oculta con el de la aldea de la nube oculta? ¿Están todos tan irritables? ¿Van a pelear antes de decir nada? Yenin chasqueó los labios y le dio a An una sonrisa muy amable. En realidad sólo quiero pedirte prestado algo. ¿Pedir prestado algo? An instintivamente sintió que algo andaba mal, pero aún así inconscientemente preguntó. ¿Qué es? El anciano estaba tan enojado que no estaba contento. Yenin extendió las manos y trató de tensar su expresión facial para evitar reír. Sólo quiero tomar prestado algo de chakra de la bestia con cola, no hay necesidad de hacer tanto alboroto. Al oír esto, An se sorprendió. Efectivamente, este tipo vino por la bestia con cola. El corazón de An se hundió y su rostro de repente se volvió incómodo. ¿Me estás tomando el pelo? No, hablo en serio. Cuando la voz de An in bajó, An asintió muy seriamente. En ese caso, entonces mueres. Entonces, una gran cantidad de gas similar al vapor emergió repentinamente de la pesada armadura de An. En ese momento, todo el chakra del cuerpo de An se movilizó, como si hubiera alcanzado el punto de ebullición, y ejerció toda su fuerza en sus piernas, pateando a An in en la cara. Como no conocía los antecedentes de An in, el primer movimiento de An fue un movimiento asesino. Escape hirviente fuerza incomparable. En la obra original, An usó este movimiento para patear a Naruto y, con la ayuda del chakra de cinco colas, Naruto también usó este movimiento para escapar. No es exagerado decir que el poder de esta patada no es menor que la fuerza de Tsunade. Naturalmente, I en in no fue lo suficientemente estúpido como para enfrentarlo de frente y utilizó nuevamente el escape rápido para escapar rápidamente del rango de ataque de An. Después de aterrizar, I en in mostró una media sonrisa en su rostro. Fuiste el primero en hacerlo. Traté de hablarte de manera agradable, pero no me escuchaste. No puedes culparme, al escuchar esto, An instintivamente se dio cuenta de que algo andaba mal, pero la siguiente frase de I en in congeló por completo el cuerpo de An. Déjame pensarlo. ¿Cuál es el crimen de atacar al hijo de un daimyo, o no, asesinar al hijo de un daimyo? ¿Hijo de un daimyo? I en in no dijo de qué país era hijo del daimyo. Esta era la tierra de Taki, por lo que An naturalmente preconcibió que I en in era el hijo del daimyo de la tierra de Taki, y rápidamente lo consideró en su corazón. Asesinar al hijo de un daimyo no es un crimen trivial. Incluso un país pequeño como la tierra de Taki no es definitivamente algo a lo que pueda ofender. Una vez que el reino de Taki use este incidente para pedirle una explicación al reino de la tierra, la aldea de Iwagakure y el señor Tsuchikage probablemente serán castigados. Incluso podría afectar la guerra en el frente. Si tal cosa sucede, es difícil garantizar que los daimyo del reino de la tierra apoyarán a la aldea Iwagakure para continuar la guerra. Por mi culpa, ¿el futuro de toda la aldea de Iwagakure se vio afectado? En absoluto. Al notar el ambiente tranquilo que lo rodeaba, An frunció el ceño y poco a poco una idea ahogada surgió en su mente. Aquí solo están ellos dos, mientras pueda matar a I en in, nadie sabrá que ha atacado al hijo del daimyo. An también sabe en su corazón que, como hijo del daimyo, I en in definitivamente será protegido por alguien, pero como muchos serán algunos ninjas inferiores de la aldea Takigakure. Aunque la acción de esquivar de I en in en este momento fue un poco extraña, An no pensó que fallaría. Él es un ninja de vapor, el hinchuriki de cinco colas de la aldea de Iwagakure. Está seguro de que puede matar a todos los que lo sepan. An tenía un plan en mente y sus ojos gradualmente se volvieron fríos. Hijo del daimyo, por favor, vete al infierno. Escape hirviente fuerza incomparable. I en in una vez más usó su habilidad de escape rápido para evitar el ataque de An, y una mirada de asombro apareció en su rostro. El desarrollo de las cosas, parece haber superado ligeramente sus expectativas. Después de escuchar su identidad, An decidió tomar acción. Hermano, eres muy valiente. Después de que Anzo escuchó mi identidad, tuvo que seguirme para identificar a Danzo, y tú simplemente llegaste corriendo sin importarte. No había escuchado antes que el hinchuriki de cinco colas An fuera un idiota. Y en in miró el rostro de An con confusión y le resultó difícil comprenderlo en su corazón. La identidad que siempre ha sido invencible se ha vuelto realmente inválida. Al percibir el movimiento oculto en la oscuridad, Y en in agitó la mano con tristeza. Salid. ¿De verdad queréis verme a mí, el hijo de un daimyo, pelear por vosotros? Originalmente revelé mi identidad solo para burlarme de An, pero no esperaba encontrarme con un tipo imprudente. ¡Qué mala suerte! Ya viene. Todo el cuerpo de An se tensó y miró a su alrededor. Si en in no tuviera otros guardias, le parecería extraño. Pero cuando Tsunade salió de entre los arbustos no muy lejos, An quedó atónito. ¿Es esto, el cuarto ocaje de Konoha? No, espera, un momento. De repente, An sintió que su cerebro no era suficiente. ¿Por qué el guardia del hijo del daimyo del país Taki es el ocaje de Konoha? Al ver que An no hizo ningún otro movimiento, y en in se cruzó de brazos y dijo con interés. Digo, ¿eres estúpido o tonto? ¿Cómo te atreves a atacarme después de conocer mi identidad? Sintiendo a Tsunade y la figura cuyo rostro no era visible flotando en el cielo, An tragó saliva y dijo con cierta dificultad. ¿No eres tú el hijo del daimyo del país Taki? Esta frase confundió a y en in y Tsunade. Entonces, ¿pensaste que yo era el hijo del daimyo del país Taki, así que decidiste seguir atacando? ¿Qué, los países pequeños no tienen derechos humanos? Incluso si soy del país Taki, no deberías atreverte a atacarme, ¿verdad? ¿Existe la posibilidad de que en realidad sea el hijo del daimyo del país del fuego? Punto 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 punto. ¿Quién dice que el hijo de un daimyo que aparece en el país Taki debe ser del país Taki? Con Tsunade como la mejor evidencia, An no tuvo ninguna duda y gradualmente se dio cuenta de una cosa en su corazón. Parece que él, ha causado un gran desastre. Basta con que Iwagakure y Tsuchikage ataquen al hijo del daimyo del país Taki, sin mencionar al hijo del daimyo del país del fuego. Además, lo más importante es, que no puede silenciarlo. Con el cuarto ocaje como guardia, ¿qué puede usar para matar? Al recordar todo lo que acababa de pasar, An se dio cuenta de que parecía estar atrapado en una trampa. Al pensar en las consecuencias de la fermentación del asunto, el rostro de An cambió ligeramente y sonrió torpemente. Su Alteza, si digo que todo esto es un malentendido, ¿lo cree usted y? El propio An no estaba seguro de esto. El cambio de actitud tomó a Tsunade por sorpresa, pero Ianning sintió que eso era lo correcto. Si Anruo todavía tuviera la misma actitud que antes, Ianning pensaría que era anormal. Aunque parezca un poco estúpido pensar que era el hijo del daimyo de Taki no Kuni y matarlo, al menos después de conocer su identidad, aún sabía que debía enmendarse, lo cual no es desesperanzador. A excepción de Uchiha Madara y Black Zetsu, mirando a todo el mundo ninja, se estima que no hay nadie que se atreva a actuar después de conocer su identidad. Pero, aún prefiero tu look rebelde de ahora. No estoy acostumbrada a verte así. ¿Qué tal si te recuperas? El anciano estaba muy enojado, pero todavía estaba muy enojado. Las palabras de Ianning fueron obviamente sarcásticas y An se sintió extremadamente humillado. He oído que es muy difícil tratar con los daimyo. ¿Son todos de este tipo? El señor Tsuchikage realmente no es fácil. No importaba lo humillado que se sintiera en su corazón, An todavía sonrió. Aunque la sonrisa estaba bloqueada por la máscara, Ianning todavía podía sentir la actitud humilde de An. Su Alteza, está bromeando. Fui ciego y ofendí a su Alteza hace un momento. Espero que su Alteza no me culpe. Tsk Al ver que An no cooperaba con él en absoluto, Ianning se sintió aburrido y era demasiado perezoso para andar con rodeos con él. Dijo directamente. Lo dije al principio. Solo quería pedirte prestado algo. Eres tú quien no supo apreciarlo. Mientras me prestes las cosas, puedo dejarte ir. De lo contrario, puedes esperar a que todo el mundo ninja te quiera. Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro de An se oscureció de repente. No dudó en absoluto de la veracidad de las palabras de Ianning. Siempre que el daimyo quisiera, él se volvería famoso inmediatamente y se convertiría en un traidor buscado por todo el mundo ninja. Para entonces, ya no habría lugar para él en todo el mundo ninja, e incluso la aldea oculta de la roca ya no podría protegerlo. Pero el chakra de la bestia de cinco colas, como Hinchcrete, él y la bestia con cola se elevarán y caerán juntos. Mientras la bestia con cola desaparezca, seguirá muriendo. Buscado por todo el mundo ninja, todavía tiene una oportunidad de sobrevivir, pero si entrega a la bestia con cola, morirá ahora. Fue un intercambio muy simple y An rápidamente tomó una decisión. Pero, malinterpretó nuevamente el significado de Ianning. Ianning realmente sólo quería absorber un poco del chakra de la bestia de cola, y no tenía intención de tomar toda la bestia de cola. Mientras An entregara obedientemente el chakra de la bestia de cinco colas en este momento, Ianning realmente lo dejaría ir como dijo. Después de todo, todavía necesitaba la ayuda de An para encontrar a la bestia de siete colas. Incluso si quisiera tomar medidas, eso sería un asunto para más adelante. Desafortunadamente, An eligió otro camino. Mirando la figura que huyó en pánico, Ianning se encogió de hombros y dijo impotente. No seas demasiado cruel, recuerda dejar a alguien con vida. En respuesta a Ianning, Tsunade movió su puño. Desde que se convirtió en Okage, ha estado atrapada en Konoha durante tanto tiempo que no puede beber, no puede jugar y tiene que lidiar con tantos asuntos gubernamentales todos los días. Está casi volviéndose loca, ¿de acuerdo? Finalmente hay un objetivo que desahogar, ¿cómo podría Tsunade no estar emocionada? Con un fuerte grito, una fuerte energía surgió repentinamente del cuerpo de Tsunade, y olas de viento y olas rodaron alrededor de su cuerpo. Entonces, un círculo de líneas de color gris plateado apareció en el rostro de Tsunade, y su temperamento era completamente diferente al de antes. Este es, el modo sabio de Tsunade. Ianning shasqueó los labios, un poco sorprendido. Esta es la primera vez que ve el modo sabio de Tsunade desde el final del entrenamiento. No digas que esta Shagem Mode no es fea en absoluto. Los dos círculos de líneas de color gris plateado alrededor de los ojos y la marca en la frente, junto con el cabello dorado, le agregan un tipo diferente de encanto a Tsunade. Después de entrar en el modo sabio, Tsunade estiró sus músculos, levantó ligeramente la boca y mostró un arco de satisfacción. Este tipo de poder, es realmente extraordinario. Tsunade levantó lentamente la cabeza y miró a la figura que huía. Su cuerpo se sacudió ligeramente y toda la persona se puso en movimiento y se sobresaltó. Sus piernas apretadas y redondas de repente ejercieron fuerza y corrieron hacia Ann rápidamente. Ianning no se preocupó por esto. Tsunade ha resuelto el problema de la hemofobia y ha practicado el modo sabio. Su fuerza es definitivamente mucho mayor que la de la Tsunade de la obra original. Frente a Ann, Tsunade no tendrá ningún accidente. Incluso si Ann se transforma completamente en una bestia con cola, todavía hay una marioneta del tercer cacecaje en el cielo para cuidarlo. Al ver la figura acercándose cada vez más detrás de él, Ann no pudo evitar maldecir en su corazón. La cuarta Okage, Tsunade, incluso si no llega a suceder al trono de Okage, Ann conoce su nombre. Durante la segunda guerra mundial ninja, si no hubiera tratado a un gran número de heridos como ninja médica, la aldea de la roca oculta no habría perdido la guerra. Pero con esta velocidad y esta fluctuación de chakra, ¿estás seguro de que es un ninja médico? ¿Cuándo se volvieron tan poderosos los ninjas médicos? Al ver que Tsunade estaba a punto de alcanzarlo, Ann apretó los dientes, hizo una pausa y una vez más reunió toda su fuerza en sus piernas, pateando la cabeza de Tsunade desde una posición alta. Aún liberación en ebullición. Fuerza incomparable. Ante esta patada, Yenin no quería recibirla de frente, pero eso no significaba que Tsunade retrocediera tampoco. Los ojos de Tsunade se iluminaron levemente y ni siquiera tenía intención de esquivarlo. En cambio, levantó su mano blanca y tierna y la apretó en un puño, y lanzó un puñetazo con todo el chakra de la técnica inmortal. Técnica inmortal. Fuerza incomparable. La cara de Ann cambió inmediatamente. Después de poseer la liberación hirviente, Ann siempre ha afirmado ser el ninja más poderoso del mundo ninja. Pero no fue hasta hoy que se dio cuenta de lo escandalosa que era su idea. La fuerza que viene del puño de Tsunade, no pudo detenerlo. El rostro de Ann cambió ligeramente y su cuerpo no pudo evitar retroceder. Aunque parecía que los dos estaban igualados en la superficie, el cuerpo de Tsunade no se movió en absoluto, pero Ann retrocedió decenas de metros seguidos. Quien era más fuerte y quien era más débil, el resultado ya estaba decidido. Después de derribar a Ann de un golpe, Tsunade mostró una expresión despreocupada en su rostro. No se detuvo en absoluto y volvió a decir emocionada. Llegar de nuevo. Ella lanzó otro puñetazo. Y este golpe fue incluso más poderoso que el anterior. El rostro de Ann cambió ligeramente y dijo en silencio en su corazón. Préstame tu chakra. Con un pensamiento, una gran cantidad de chakra surgió repentinamente de su cuerpo, y la apariencia de Ann también cambió ligeramente. Aunque todavía mantenía su forma humana, tenía una larga cola blanca detrás de él. Una gran cantidad de vapor se acumuló a los pies de Ann, y también se derramó un chakra violento. Patada de chorro. Fue todavía un puñetazo contra una patada. Esta vez, los dos lucharon de manera uniforme, y sus cuerpos se balancearon ligeramente y retrocedieron varios pasos. Tsunade sacudió su palma ligeramente entumecida y una pequeña sorpresa apareció en su rostro. Esta fue la primera vez que sintió directamente el poder de la bestia con cola. No es de extrañar que las bestias con cola sean llamadas poderosas armas de guerra, su poder es realmente bien merecido. Pero tal colisión sólo hará que Tsunade, quien está llena de factores violentos, se excite aún más. El chakra de la técnica de hadas se reunió rápidamente en sus pies, y la tierra se agrietó centímetro a centímetro en un instante, y se abrió un enorme surco. Técnica de hadas pie doloroso. Maldita sea. Ann no pudo evitar maldecir en su corazón. El ocaje de Konoha de cuarta generación es en realidad el mismo que el raikaje de Kumogakure, ambos son imprudentes. ¿No necesitas ningún tiempo de buffer? ¿Puede tu cuerpo soportar puñetazos y patadas? El cielo estaba lleno de sombras, pero el cielo estaba lleno de sombras. Sintiendo que no había ningún movimiento extra en el cielo, pero siempre exudaba una leve presión, Ann no pudo evitar maldecir en su corazón. No hay duda de que el tipo en el cielo también es un tipo duro. Una vez que ese tipo también participa en la batalla, tiene miedo de no tener forma de resistirse. Parece que sólo puede tomar prestado el poder de la bestia Konkola, la figura de Ann retrocedió rápidamente y cayó en el espacio abierto detrás de él. Toda la persona instantáneamente estalló con una asombrosa cantidad de chakra. Aunque la figura de Ann todavía no cambió mucho, había un estado muy obvio de oleada de chakra de la bestia Konkola alrededor de su cuerpo, y toda la persona estaba cubierta con una capa de chakra rojo oscuro. Y Enin por su parte entrecerró los ojos ligeramente, sintiendo un poco de curiosidad. Esta debería ser la transformación de una bestia Konkola, es decir, la forma de pelaje de una bestia Konkola, ¿verdad? Sólo hay tres formas de tomar prestado el poder de las bestias Konkola. Una es como Ann hace un momento, sólo tomando prestada una pequeña parte del chakra, y habrá una cola extra detrás del cuerpo. La segunda es la transformación de la bestia Konkola a medias, el terrible chakra de la bestia Konkola surge de la superficie del cuerpo para formar una capa, y el Hinchcreek en este estado puede usar la bola de la bestia Konkola. En cuanto al tercer estado, se trata de la transformación completa de la bestia Konkola, toda la persona conserva la conciencia de sí misma, pero el cuerpo se transforma completamente en una bestia Konkola. En este estado, el chakra y la fuerza física de la bestia Konkola se pueden mostrar en gran medida. Si se permite que las cinco colas se agoten por completo, puede ser más problemático. El tamaño de la bestia Konkola es tan grande que es difícil garantizar que no alarmará a los demás, e incluso puede perturbar las siete colas ocultas. Así que tenemos que luchar rápidamente. Y Enin le dio un cogazo en el brazo a Shiei y lo instó. No mires el espectáculo, ve a ayudar. Si Tsunade continúa luchando, ten cuidado porque Han quedará hecho pedazos y ya no podrá ser una marioneta humana. El rostro de Shiei estaba tranquilo, como si las palabras de Enin no causaran ninguna onda en su corazón, pero la marioneta humana del tercer KCKG cayó en silencio, bloqueando por completo la retirada de Han. ¿Esta apariencia es, el tercer KCKG? Aunque estaba en el estado de bestia de media cola, Han todavía mantenía suficiente racionalidad y un rastro de asombro brilló en sus ojos. ¿No fue el tercer KCKG asesinado por el ninja rebelde Iekan de la Villa de la Arena? Al principio, este incidente provocó una gran broma en el mundo ninja. El digno KCKG fue asesinado por un ninja de la misma aldea cerca de Sand Village, y Han incluso se rió de ello. Pero ahora, ¿quién puede decirme por qué el tercer KCKG apareció en tal lugar? ¿Y estaba pasando el rato con el cuarto KCKG? Esperar. Es una marioneta. Al darse cuenta de que había un titiritero escondido en la oscuridad, Han se volvió aún más impaciente. Ahora ni siquiera tenía tiempo de pensar en por qué el hijo del Daimyo del País del Fuego sería seguido por un titiritero. Salvarle la vida es lo más importante. Han, que estaba rodeado por Tsunade y el tercer KCKG, no se quedó sentado esperando la muerte. En cambio, tomó la iniciativa de atacar. Después de rugir como una bestia, se precipitó hacia Tsunade rápidamente. Con la bendición de la transformación en bestia de media cola, la velocidad de Han es más rápida que antes. Se puede prever que el poder será más aterrador. Han está lleno de confianza en su poder después de la transformación en bestia de media cola. Pero pronto, Han se congeló. Frente a él había un puño blanco. Pero sucedió que a ese pequeño puño surgió una fuerza muy aterradora que frenó por completo cualquiera de sus acciones. Leijing Mortal Superfuerza. Tsunade reunió todos sus chakras en Jutsu en su puño, y en un instante, estalló con un poder asombroso, e incluso detuvo a Han, que se había transformado en una bestia de media cola. Por supuesto, ella hizo más que simplemente detenerlo. Con la fuerza de retroceso de la colisión con Han, Tsunade ajustó rápidamente la forma de su cuerpo, y toda la persona giró como una luna creciente en el aire, y volvió a golpear hacia abajo. La figura de color rojo oscuro voló hacia atrás en un instante y cayó pesadamente al suelo. En el terreno originalmente plano apareció de repente un enorme pozo. Al ver esto, el rostro de Tsunade mostró una expresión despreocupada. Excepto por la noche, hace mucho que no se sentía tan bien. Seguramente ella no es apta para quedarse en la oficina de Konoha para manejar asuntos gubernamentales todos los días. Este tipo de estética violenta de golpes en la carne es más adecuada para ella. A pesar de que ya había enviado a volar a Han, Tsunade no se detuvo, sino que se ajustó con más entusiasmo. Figura, un pie pisó el pozo. Se escuchó un rugido enorme y la tierra pareció temblar. Pero obviamente un Hinchcrick y no era tan fácil de derribar. Han, quien fue golpeado a puñetazos y pateado continuamente, estaba obviamente enojado. Rugido, acompañado por un rugido furioso, una figura de color rojo oscuro salió corriendo del pozo. De la figura con forma de toro surgieron una serie de rugidos y sonidos de vapor como los de un tren en marcha, y el chakra rojo oscuro en el cuerpo de Han se hizo más intenso. Liberación hirviente. Impacto de fuerza extraña. Tsunade no tuvo tiempo de esquivarlo y fue noqueada directamente por Han. Aunque Tsunade estabilizó su figura en el aire y no cayó al suelo avergonzada, aún quedaba una marca roja oscura en su hombro y un enrojecimiento anormal apareció en su rostro. Pero pronto, este enrojecimiento desapareció, e incluso el color de la marca roja oscura en el hombro se volvió mucho más claro. Tsunade se paró frente a Han nuevamente, con una leve sonrisa en su rostro. Las artes inmortales de hecho han mejorado enormemente su fuerza. Si hubiera sido antes de practicar el modo sabio, Tsunade probablemente habría caído al suelo después de tal impacto. Pero por ahora es solo ese nivel y no representa ninguna amenaza. Yenin notó la condición de Tsunade y no pudo evitar sorprenderse. De regreso en el bosque de huesos húmedos, él y Tsunade recibieron orientación del sabio Babosas, pero de hecho, el contenido de su entrenamiento no fue exactamente el mismo. Al menos, sus modos sabios son diferentes. Además, después de practicar las artes inmortales, Tsunade parece ya no necesitar las 100 curaciones para tener una aterradora capacidad de recuperación. La escena que acaba de ocurrir es la mejor prueba. Silbido, ambos son guiados por el sabio Babosas, entonces, ¿cómo puede haber una diferencia en la cercanía? ¿Por qué mi modo sabio no tiene una capacidad de recuperación tan fuerte? Yenin suspiró profundamente. Aunque Tsunade parecía haber resultado levemente herida, no estaba preocupado en absoluto. Después de todo, Scorpion aún no había hecho ningún movimiento. Además, incluso si Scorpion no hiciera ningún movimiento, Tsunade aún podría controlar al completamente fuera de control An por sí sola. El arma secreta que había sido preparada durante tanto tiempo no era un vegetariano. Tsunade pareció sentir la mirada de Yenin, se dio la vuelta y arqueó las cejas hacia Yenin, y luego volvió a fijar su mirada en An. Bajo la mirada de An, Tsunade le señaló con el dedo y una mirada provocativa apareció en su rostro. Aunque An todavía tiene conciencia de sí mismo, sin duda se ha vuelto más impulsivo bajo la influencia de la bestia con cola. Ante la provocación de Tsunade, An volvió a rugir. Rugido, acompañado por un rugido, un chakra rico y aterrador comenzó a condensarse en la boca de An. Desde el punto de vista de Yenin, el aterrador chakra en la boca de An está cambiando de forma a una velocidad muy aterradora y se comprime constantemente. Pronto, una esfera ultradensa apareció en la boca de An. Esta es, la bola de la bestia con cola. Una simple esfera de chakra, su poder puede destruir fácilmente una aldea ninja entera. Incluso con la inteligencia de Tsunade, cuando vio la bola de la bestia con cola, un rastro de obvia sorpresa brilló en sus ojos. Tsunade respiró profundamente y comenzó a formar sellos en sus manos. En comparación con otros ninjutsu, el ninjutsu que iba a realizar a continuación no era muy familiar y la velocidad de formación de sellos era mucho más lenta. Pero cuando llegó la bola de la bestia con cola, Tsunade todavía realizó el ninjutsu con éxito. Varias enredaleras de madera brotaron rápidamente del suelo y crecieron rápidamente frente a Tsunade para formar un escudo sólido. Estilo de madera. Muro del reino de los árboles. ¿Es esto, estilo madera? Escorpión, que estaba remando de costado, se sobresaltó un poco y miró la escena frente a él con cierta incredulidad. Estilo de madera, un límite de linaje tan familiar, aunque Escorpión siempre ha sido una persona aislada, todavía ha oído hablar de él. Pero, ¿no es este el límite de linaje en el que se basó el ocage Senju Asirama de la primera generación para volverse famoso y que se ha perdido desde la muerte de la primera generación? ¿Cómo pudo Tsunade, realizarlo? Y Enin junto a Escorpión no mostró ninguna sorpresa. Después de todo, fue su contribución que Tsunade pudiera realizar el elemento madera. Su dedo dorado podía fusionar el chakra del cuerpo más fácilmente, pero no podía ayudar a otros a fusionar el chakra. Pero de alguna manera, cuando él y Tsunade estaban haciendo algunos deportes inapropiados, su dedo dorado podía ayudar a Tsunade a fusionar su chakra. Desde la primera vez, se ha hecho cientos de veces, y luego Tsunade inexplicablemente poseyó el límite de sangre del elemento madera. Cuando Tsunade realizó el elemento madera frente a él por primera vez, incluso él quedó atónico. Era la primera vez que sabía que su dedo dorado podía usarse a esa manera, y también silenciosamente decidió en su corazón. De ahora en adelante, debía protegerse. Si esas ninjas supieran que él tenía tal habilidad, en menos de un mes, probablemente se convertiría en un hombre seco. Ya es suficiente con lidiar con Tsunade, olvídate de los demás, sin embargo, la liberación madera de Tsunade no se puede comparar con la liberación madera de Senju Asirama de primera generación. Tal vez, solo después de que Orochimaru estudie y perfeccione a fondo las células de Asirama, Tsunade, a quien le han inyectado las células de Asirama, pueda ejercer el verdadero poder de la liberación de madera. Sin embargo, a juzgar por la habilidad de liberación de madera existente, todavía es posible restringir un 5 colas. Escorpión, que estaba mirando, estaba tan sorprendido, y más aún Han, que estaba en la batalla. Al mirar el ninjutsu formado por elemento madera frente a él, Han inexplicablemente sintió un poco de miedo en su corazón. Pero Tsunade no le dio más oportunidades a Han, y el movimiento de los sellos manuales se hizo cada vez más rápido. Liberación de madera prisión de los cuatro pilares. Liberación de madera técnica de unión de asesinato silencioso. Un enorme trozo de madera salió disparado del suelo, formando instantáneamente una enorme celda de prisión, cubriendo por completo la figura de Han. De repente, grandes ramas se extendieron y se precipitaron desde todas las direcciones. Han, que estaba en la celda, no tenía forma de escapar y sólo pudo dejar que estas ramas fijaran firmemente su cuerpo en su lugar. Aunque estaba en el estado de bestia de media cola, Han estaba completamente atado por las ramas y no podía moverse en absoluto. Sólo podía permanecer en el lugar. Y el chakra rojo oscuro de su cuerpo también se desvanecía constantemente. Tsunade chasqueó los labios. El elemento madera parecía, mucho más útil de lo que esperaba. Aunque la sensación de golpear la carne era realmente grandiosa, la poderosa habilidad de liberación de madera parecía no ser peor que pelear con habilidades físicas. Este tipo de ninjutsu que controlaba completamente al enemigo y lo hacía incapaz de resistir era realmente, fue tan genial. Tsunade incluso comenzó a pensar en lo poderoso que sería el elemento madera si tuviera las células de su abuelo. Al principio, se enteró de que tenía que trasplantar las células de Asirama para ejercer plenamente la liberación de madera. La habilidad de Tsunade hizo que su corazón se llenara de rechazo. No importaba, esas eran las células de su abuelo. Tras plantar las células de su abuelo a su cuerpo, Tsunade siempre se sintió un poco rara. Pero después de hoy, el corazón de Tsunade se sacudió un poco. Antes, simplemente no podía superarlo. Mirando a Han, que había perdido el poder de resistir y se había retirado del estado de bestia de media cola, Tsunade giró la cabeza y miró a Yenin. ¿Qué tal? ¿Lo hice bien? Yenin le dio a Tsunade un pulgar hacia arriba, pero comenzó a pensar en otras cosas en su corazón. Por cierto, además de los atributos de agua y tierra, Tsunade parece tener atributos de fuego y rayo, ¿verdad? Si trabaja más y más duro, Tsunade tendrá otros límites de linaje. Parece que no solo se puede fusionar World Release, ¿verdad? Antes era dos veces cada noche, debería aumentarse a... ¿Tres veces más adelante? Yenin sintió que debería poder manejarlo. La cara de Han cayó por completo. Él sabía lo que le esperaba. Bajo la restricción de World Release, no tenía poder para resistir, y ni siquiera podía transformarse completamente en una bestia con cola. Ahora se había convertido completamente en un pedazo de carne en la tabla de cortar, a merced de los demás. Han cerró los ojos, sin mirar más la expresión de Yenin, y dijo con el corazón muerto. Hazlo. Han había previsto su propio final, que no era más que separarse de la bestia con cola y morir en la tierra de la trampa de agua. Y el dragón de cinco colas sería llevado de regreso a Konoha como trofeo. Las cinco colas, que una vez pertenecieron a la aldea de la roca oculta, también se convertiría en una espada afilada que perforaría la aldea de la roca oculta en el futuro. Yenin se tocó la barbilla y pensó profundamente. Después de mucho tiempo, Yenin finalmente habló. Creo que debes haber cometido un error. Han abrió los ojos aturdido, pero escuchó a Yenin susurrar. Desde el principio hasta el final, solo quería tomar prestado algo del chakra del cinco colas. En cuanto a ti y al cinco colas en tu cuerpo, lo siento, no estoy interesado. ¿Qué quieres decir? Han frunció el ceño, sin esperar que Yenin dijera eso. Además, a juzgar por la intención de Tsunade, parecía que Yenin fue quien tomó la decisión. ¿Podría ser que Konoha realmente no tuviera ningún interés en el cinco colas? La esperanza se reavivó en el corazón de Han. Entonces, ¿podría aún sobrevivir? Los dos eran muy cercanos. Pero no pienses en volver con vida. ¿Dejar que regreses a la aldea oculta de la roca y filtres la información sobre la habilidad de Tsunade para realizar el elemento madera y sobre mí? Lo siento, no soy tan estúpido. Las palabras de Yenin disiparon todas las fantasías en el corazón de Han. Justo ahora, estaba pensándose y implantar una bestia de cinco colas en su cuerpo y convertirse en el Hinchcricki de la bestia de cinco colas. Pero después de pensarlo detenidamente, Yenin abandonó la idea. Solo quería reunir el chakra de las bestias de nueve colas y luego usar su dedo dorado para fusionarlos en una pequeña bestia de diez colas. No hay ningún beneficio en convertirse en el Hinchcricki de la bestia de cinco colas. Él no quiere que una bestia con cola viviendo en su cuerpo espille su vida en ningún momento. Además, no tenía ningún interés en construir una buena relación con el cinco colas. Si fuera el nueve colas, aún podría dudar, pero el cinco colas, olvídalo. Si el cinco colas fuera llevado de regreso a Konoha para entrenar al Hinchcricki de cinco colas, se debería encontrar un candidato adecuado. De lo contrario, ¿dónde tendría Konoha un espacio tan grande para colocar el cinco colas? Incluso si se pudiera encontrar un candidato adecuado y se pudiera entrenar al Hinchcricki de cinco colas, el tiempo y la energía gastados durante este período no serían proporcionales a los beneficios. Sin embargo, las cinco colas podrían usarse para negociar con la aldea oculta de la roca. Después de regresar a Konoha, el cinco colas sería extraído del cuerpo de Ann, y luego el cinco colas sería utilizado para pedir algunos beneficios a la aldea de la roca oculta. En cuanto al cuerpo de Ann, también podría ser entregado a escorpión para convertirlo en una marioneta humana. Era imperativo aprovecharlo al máximo. Con la experiencia de absorber el chakra de las bestias de tres colas antes, la velocidad de absorción de chakra de Yenin esta vez fue obviamente mucho más rápida y su cuerpo no mostró ninguna molestia. De hecho, con la experiencia de las veces anteriores, esta vez Yenin absorbió mucho más chakra de cinco colas que las tres veces anteriores. También se puede ver en el rostro pálido de Ann. Entonces, ¿cómo se debe tratar a este tipo? Después de que el sello terminó, Tsunade movió sus ojos hacia Ann, extendió sus manos y esperó la decisión de Yenin. Matar definitivamente no está permitido, después de todo, los Hinchcrick y las bestias con colas suben y bajan juntos, y si Ann muere, el cinco colas también morirá. Tsunade está más inclinada a usar al cinco colas para hacer un trato con la aldea oculta de la roca. Como Okage, todavía tiene que considerar la situación general. Usar el dragón de cinco colas para pedir más beneficios es lo que un Okage debería hacer. Por supuesto, también hay una razón para probar la dulzura de la aldea de las nupes ocultas. Golpéenlo hasta casi matarlo, luego traiganlo de vuelta a Konoha y arrójenselo a Orochimaru. Creo que Orochimaru definitivamente encontrará una manera de extraer la bestia con cola. Luego entreguen el cuerpo a Scorpion y usen el cinco colas para comerciar con la aldea oculta de la roca. En cuanto a nosotros, sigamos buscando al siete colas en los lugares donde Ann ha buscado. Después de medio día de interrogatorio, Ann finalmente contó el propósito de su llegada a la tierra de la trampa de agua. Como Ianin adivinó, el anciano Onoki realmente tenía sus ojos puestos en el siete colas, y quería encontrarlo y luego llevarlo al campo de batalla con la aldea de la arena oculta para tener un efecto decisivo. En cuanto a por qué Ann lo explicó tan claramente, Ianin solo pudo decir que la ilusión de los 18 infiernos que desarrolló antes era en realidad una habilidad mágica para interrogar a la inteligencia. No fue fácil para Ann aguantar medio día. Creo que Ann ya tiene algo que puede determinar dónde puede estar el siete colas. Ianin buscó en el cuerpo de Ann y realmente encontró un mapa de la tierra de la trampa de agua. Este mapa es más detallado que el que compraron en la ciudad. Todos los arroyos de montaña y cascadas fueron marcados por Ann con marcas negras. Los lugares que Ann ya había encontrado estaban marcados con marcas rojas. Al distinguir las marcas negras restantes, Ianin determinó rápidamente una dirección. Vaya en esta dirección, el lugar de recolección de más cascadas está justo más adelante. Hablando de escorpión, cuando trataste con Ann ahora mismo, parecía que estabas remando y pescando al margen, ¿verdad? Punto 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 punto. Entonces te encargaraste las siguientes siete colas, ¿no hay problema? Bueno. Ianin y su grupo siguieron el camino de rocas irregulares y caminaron por el arroyo de la montaña que exudaba ráfagas de fragancia. Junto a ellos había una cascada que caía en cascada, el agua gorgoteaba acompañada por el sonido de los insectos, lo que era de una belleza poco común. El paisaje aquí parece muy bueno. Parece haber un lugar cálido debajo de esta cascada. ¿Primavera? ¿Qué tal si vamos a este lugar a sumergirnos en las aguas termales después de encontrar al zorro de siete colas? Primero tenemos que encontrar al zorro de siete colas, y Ianin escuchó el sonido de la cascada a su lado y se sintió un poco cansado. Este es el cuarto lugar que encuentran. En los tres lugares anteriores, y mucho menos en el zorro de siete colas, ni siquiera vieron la sombra de una gran bestia. Ianin ahora comenzó a dudar si el escape del zorro de siete colas del sello de la villa Takigakure era un truco. ¿Podría el verdadero zorro de siete colas todavía estar en la aldea Takigakure? ¿Fueron ellos y la aldea Iwagakure los que fueron engañados? Oh. ¿Este gran bicho es realmente tan bueno escondiéndose? ¿Eh? Mira esto, ¿qué es esto? Se ve muy hermoso. De repente, la voz sorprendida de Shilu llegó a su oído. Mirando en la dirección de la voz, Ianin vio una piedra enorme y extraña. El tamaño de la extraña piedra superaba con creces al de otras piedras y su forma también era ovalada y regular. Lo más notable es que hay innumerables partículas diminutas en la extraña piedra, y el color amarillo brillante compuesto por estas partículas es el foco de la sorpresa de Shilu. ¿Esto es, polvo de escamas? Al mirar esas diminutas partículas, Ianin frunció el ceño, un poco inseguro. ¿Polvo de escamas, qué es eso? Si no recuerdo mal, el polvo de escamas debe ser una habilidad única de Kiwi. Puede rociar una gran cantidad de polvo de escamas granulares desde su boca para paralizar las acciones del enemigo y obstaculizar su visión. ¿Ah? Aquí está el polvo de escamas de Kiwi, así que Kiwi está cerca. Al escuchar esto, los ojos de Ianin de repente se iluminaron. Sí. Dado que aquí hay polvo de escamas, eso demuestra que el zorro de siete colas se esconde aquí. Ianin no pudo evitar frotar el cabello de Shilu. Si Shilu no hubiera tenido cuidado y no hubiera encontrado el polvo de escamas, habrían regresado con las manos vacías nuevamente. Casi me pierdo el zorro de siete colas. Escorpión estaba un poco insatisfecho con las acciones de Ianin y dio un paso adelante imperceptiblemente. Dado que dijiste que el polvo de escamas es el medio que tiene el zorro de siete colas para defenderse del enemigo, significa que el zorro de siete colas se ha encontrado con un enemigo y es posible que ya no esté aquí. Si el zorro de siete colas se esconde aquí, lo sabrás y miras con atención, Tsunade estiró su cuerpo y apoyó todo el centro de gravedad de su cuerpo sobre el cuerpo de Ianin, como un hueso blando. Encontremos al zorro de siete colas lo antes posible, quiero ir a las aguas termales, el sol brillaba intensamente, y el sol brillaba intensamente. Por la noche, en un hotel de aguas termales bajo la cascada. Las ventanas estaban cerradas, el agua afuera susurraba y una voz débil provenía de debajo del alero. Oye, señor escorpión, mira mi ropa nueva, ¿no es hermosa? HMM, HMM. Jeje, escorpión, te sonrojaste, sabía que era hermoso. Ianin se apoyó en un par de sandías grandes y miró la silueta borrosa junto a la ventana. Las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse ligeramente. Después de un largo viaje, por fin pudo relajarse. Sin embargo, al recordar lo que sucedió durante el día, Ianin todavía se sentía un poco desafortunado. Encontraron el rastro de la bestia de siete colas en este arroyo de montaña, y escorpión, de acuerdo con su acuerdo previo, finalmente logró capturar a la bestia de siete colas después de algún esfuerzo. Como resultado, la bestia de siete colas resultó ser una de seis colas. Cuando Ianin se acercó a la bestia de siete colas y planeó absorber el chakra, la bestia de siete colas, que había sido atrapada por escorpión, de repente ejerció fuerza y roció una gran bocanada de polvo de escamas en su rostro. Aunque el polvo de escamas no le causó ningún daño, el sabor, era realmente difícil de elogiar. Pensando en la escena de ser rociado con polvo de escamas en su cara, Ianin pellizcó la carne de la pierna debajo de él con enojo. Esta acción también provocó que Tsunade, que estaba disfrutando de las aguas termales, abriera los ojos con insatisfacción. ¿Por qué me pellizcas? Punto punto punto. Mierda. Tsunade quedó un poco aturdida, y luego reaccionó, poniendo los ojos en blanco con tristeza. Había venido dos veces antes y ahora tenía las piernas un poco débiles. Si continuaba, tal vez no pudiera ponerse de pie mañana por la mañana, para evitar que Ianin volviera a correr, Tsunade se hizo a un lado discretamente. Por cierto, ya has absorbido el chakra de las siete colas. ¿A dónde deberías ir ahora? Ahora, parece que sólo las tres colas, las seis colas y las cuatro colas aún no han sido absorbidas. No estás pensando en absorber el chakra de todas las bestias de nueve colas, ¿verdad? Tsunade obviamente estaba tratando de cambiar de tema, con la esperanza de desviar la atención de Ianin. Pero Ianin giró ligeramente la mirada y vio la gran sandía flotando ligeramente bajo la piscina. Bajo la clavícula blanca, había un sencillo colgante de jade escondido entre los picos y valles sin fondo, y debajo del agua, se podía ver vagamente un lazo blanco flotando ligeramente con el flujo del agua, aunque había venido aquí dos veces, Ianin todavía no podía mantener la calma. Bajo tal escena, todavía podía sentir claramente que la sangre corría. Al notar el cambio en la respiración de Ianin, Tsunade miró hacia abajo y rápidamente se puso la toalla junto a la piscina. El corazón de Tsunade estaba lleno de confusión, ¿no se dice que no existe un campo arado, sólo una vaca cansada hasta la muerte? ¿Por qué cuando se trata de ella la situación se invierte? ¿A dónde miras? Te estoy hablando de negocios. Ianin rápidamente desvió la mirada y agitó la mano como si nada hubiera pasado. Por supuesto que quiero conseguir todos los chakras de las bestias de nueve colas. Sin embargo, hablaremos de las de tres y seis colas más tarde. No hay prisa por las de dos colas. El siguiente objetivo es regresar a Konoha primero y negociar con la aldea oculta de la roca. ¿Ah? ¿Vas a volver tan pronto? Tsunade negó con la cabeza un poco decepcionada, luciendo bastante deprimida. Al ver esto, Ianin no pudo evitar reír y dijo. Te tomó más de un mes encontrar a siete colas tú solo, y si cuentas el tiempo que pasaste en el camino, casi ha pasado medio año. Si no regresas a Konoha, ten cuidado de que tu clon de sombra se rinda y deje de trabajar para ti. Las cejas de Tsunade se levantaron ligeramente, con un poco de disgusto en sus ojos, y sus manos salpicaron en la piscina. Cuando pienso en ocuparme de todo tipo de asuntos gubernamentales después de regresar, me da dolor de cabeza, Ianin, ¿cuándo crees que podré dejar mi puesto? Mientras hablaba, Tsunade se apoyó en el borde de la piscina, apoyándose en sus manos. Perfil. Ianin no pudo evitar sentirse un poco divertido. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te convertiste en el cuarto ocaje? ¿Ya estás pensando en ceder el trono al quinto ocaje? La gente que te conoce sabe que eres demasiado perezoso para ocuparte de tantos asuntos gubernamentales, y la gente que no te conoce piensa que yo, el hijo del Daimyo del País del Fuego, estoy conspirando para controlar Konoha. Aunque la situación actual es similar, sin embargo, Tsunade tendrá que trabajar al menos unos años más, al menos hasta que la Tercera Guerra Mundial Ninja termine por completo. Está bien, de todos modos, Shizune está entrenando lentamente y no estarás tan ocupado como cuando asumiste el control por primera vez. Es tan molesto, sigue siendo tan molesto, Tsunade de repente, como si estuviera interesada, comenzó a reflexionar en su mente. Dime, si realmente abdico, ¿a quién debería ceder el puesto de ocaje? Orochimaru definitivamente no estará dispuesto a hacer eso. Ahora se ha sumergido en la base experimental y nunca sale. La personalidad de Hiraiya no parece ser adecuada para ser ocaje, silbido, los ojos de Tsunade gradualmente se volvieron aterrorizados. ¿Podría ser que no pudo encontrar un sucesor adecuado? Si no podía encontrar un sucesor, ¿no tendría que sentarse en el puesto de ocaje y ser torturada por innumerables asuntos gubernamentales? Cuando pensó en la escena de estar sentada en la silla de la oficina del ocaje, Tsunade sintió como si hubiera hormigas arrastrándose por su cuerpo y no pudo evitar torcer su cuerpo. Originalmente, Tsunade estaba apoyada contra la piscina dándole la espalda a Ienning. Con este giro, los pequeños lazos a ambos lados de su cintura se balancearon instantáneamente con las olas, lo que hizo que Ienning sintiera picazón. Se acercó silenciosamente a Tsunade mientras ella no prestaba atención. Al escuchar el consuelo de Ienning, el humor de Tsunade mejoró mucho al instante, pero pronto, el rostro de Tsunade se volvió extraño nuevamente. Dije, ¿quieres aprender ninjutsu? Encontré a alguien que te enseñe. ¿Quieres que yo sea el ocaje? Lo hice. ¿Quieres salir y planear la bestia con cola? También te acompañé todo el camino. Te traté así, ¿y en realidad quieres usar un palo para golpearme? Sintiendo la alta temperatura, las mejillas de Tsunade sostenidas por sus manos se pusieron ligeramente rojas. Al ver a Tsunade de repente hablando sucio, Ienning le sonrió a los ojos, se puso de pie y se acercó a Tsunade, la abrazó. ¿Cómo puedes decir que es una paliza? Es más bien un castigo. Esta vez seré suave, las mejillas de Tsunade se sonrojaron por el aliento caliente y pudo sentir que Ienning estaba tan alto ahora que parecía poder perforarla. De repente se sintió un poco débil en su corazón y recordó la escena cuando sus piernas estaban débiles en su mente, pero su rostro aún permaneció tranquilo y quiso mover sus manos detrás de su cintura. Estoy cansado, tengo sueño, tengo que viajar mañana, oh. Antes de terminar sus palabras, sintió que su cuerpo se aligeraba. Ienning se sintió mareada por el arco que llevaba Tsunade, así que la levantó y la presionó contra la piscina. Está bien, ayudaré a locaje a relajarse. Desacelerar. No, no te metas en el agua. Se siente realmente raro. Oye, oye, espera, no toques ahí. Olvídalo, quedémonos en el agua. Pero no me toques ahí, los dos estaban muy felices. Al día siguiente de las aguas termales, los cuatro parecían sorprendentemente iguales. Ienning apareció ante la vista de todos con un par de círculos oscuros debajo de sus ojos, mientras Tsunade caminaba cojeando. Sin embargo, cuando se trató de Escorpión y Toki, la situación fue completamente invertida. Las piernas de Escorpión estaban débiles y sus pasos eran débiles, mientras que Toki parecía renovado. Mirando a Escorpión caminando con el apoyo de Toki, Ienning curvó los labios. ¿Qué dijo? Con el pequeño cuerpo de Escorpión, si no practica más habilidades físicas, quedará exprimido en el futuro. Sin embargo, el cuerpo de Toki no parece ser tan fuerte, ¿cómo puede ser tan fuerte en combate? Al notar que Tsunade cojeaba, Ienning de repente tuvo una epifanía. Parece que la efectividad combativa de las mujeres en este aspecto, no tiene nada que ver con la fuerza y resistencia de sus cuerpos, ¿verdad? Después de todo, Tsunade es una jugadora individual fuerte, ha practicado el modo sabio y ha despertado el elemento malera, pero su efectividad en combate es como la de una escoria. Parece majestuosa, pero, de hecho, se romperá al menor contacto. El grupo regresó en secreto a Konoha y, junto con el medio muerto Han, llegaron a la base experimental de Orochimaru. Al notar que Han estaba fuertemente atado, Orochimaru frunció los labios y una mirada interesada apareció en sus ojos. Me preguntaba por qué Tsunade, que trabaja en el edificio Okage, es un clon de sombra. Resulta que salió con Ienning-Hun. ¿Es este el material experimental que Ienning-Hun me trajo? Orochimaru también había oído sobre el despertar de la liberación de madera de Tsunade, por lo que no estaba sorprendido por las enredaleras atadas a Han, sino que solo estaba preocupado por quién era este desafortunado tipo envuelto en capas de enredaleras. Míralo más de cerca, deberías estar familiarizado con este tipo, ¿verdad? Al ver a Ienning decir esto, Orochimaru se quedó atónito por un momento, luego dio un paso adelante y levantó las enredaleras que envolvían su rostro. ¿No es este el Hinchuriki de cinco colas Han de la aldea de la roca oculta, y Ienning-Hun en realidad también lo recuperó? Orochimaru levantó la cabeza y un brillo diferente brilló en sus pupilas de serpiente. En ese momento, una pequeña figura emergió repentinamente del laboratorio cercano, mirando a Ienning y su grupo con un par de ojos grandes con curiosidad. Maestro, ¿los resultados experimentales ya están disponibles, maestro? Tsunade miró a la animada niña con sorpresa, su corazón lleno de confusión. ¿Habían estado fuera durante medio año, cómo podría Orochimaru aceptar un discípulo? ¿Un maniático experimental así tendría realmente tiempo libre para enseñar a sus discípulos? Orochimaru extendió sus manos, con una leve sonrisa en su rostro. Mi nuevo discípulo, Ongdou, es un muchacho muy interesante. Debes saber que no puedo completar estos experimentos por mí mismo y siempre necesito un asistente que me ayude. Al escuchar esto, Ienning asintió pensativamente. Este asunto fue descuidado por él. Algunos de los experimentos de Orochimaru no podían ser completados por él solo. El Kabuto Yacuzzi original desempeñó este papel muy bien, pero Ienning casi olvidó que el Kabuto Yacuzzi actual probablemente todavía es un pequeño mocoso en el orfanato de Konoha. Sin embargo, Frijol Rojo, inesperadamente, en esta vida, Orochimaru aceptó a Rebeam como su aprendiz. Tal vez Rebeam en esta vida ya no sienta el dolor de ser traicionado. Entonces, Ienning Kun trajo a Anaki, ¿hay algo? Orochimaru volvió a lamerse los labios, mirando a An con fanatismo en sus ojos. Este es el Hinchcricki de la bestia con cola. Además, no es el Hinchcricki moribundo como Yukilla, el que es más valioso para la investigación que la muestra que obtuvo del 8 colas. Piensa en una forma de extraer el 5 colas de su cuerpo, y luego entrega el cuerpo de Ana Scorpion, y usa el 5 colas para negociar con la aldea oculta de la roca. Sin embargo, durante este periodo, puedes estudiar el 5 colas sin restricciones. Al escuchar esto, los ojos de Orochimaru de repente se iluminaron. No hay problema, dame algo de tiempo, satisfaré a Ienning Kun. Es solo que tengo una pregunta que me da mucha curiosidad. ¿Puede Ienning Kun responderme? Ah, ¿sí? Cuéntamelo. Ienning no pudo evitar sentir que era un poco raro y de repente se interesó un poco. Noté que Ienning Kun parecía estar particularmente preocupado por las bestias con cola, podría ser que las bestias con cola, además de ser las armas definitivas de las principales aldeas ninja, tengan otros misterios. Ienning se quedó en silencio por un rato. Venir. Creo que Tsunade, que ha estado viajando con él, e incluso Scorpion y Tokigashika sienten mucha curiosidad por esta pregunta. Pero la diferencia es que Orochimaru lo preguntará directamente como ahora, mientras que Tsunade y los demás no lo harán. Al ver que Tsunade y Tokigashi a un lado abuzaban las orejas y parecían curiosos, Ienning reflexionó por un momento y dijo suavemente. Las bestias con cola no son tan simples como crees. Además de servir como las armas definitivas de las principales aldeas ninja, las bestias con cola también son la clave para el verdadero significado del mundo ninja. ¿El verdadero significado del mundo ninja? Este término parece ser la segunda vez que lo escucha. Orochimaru claramente mostró una mirada interesada. Tengo mucha curiosidad, ¿cuál es el verdadero significado del mundo ninja? Orochimaru se lamió la comisura de la boca y sus ojos estallaron en una fuerte mirada de interés. Ienning se encogió de hombros. El verdadero significado del mundo ninja es mucho más vago. Por ejemplo, ¿el origen del chakra? ¿Está relacionado con el sabio de los seis caminos? O, ¿el secreto de la inmortalidad? Las pupilas de Orochimaru se encogieron de repente. Hasta el día de hoy, todavía quiere alcanzar el objetivo de la inmortalidad. Hay que decir que las palabras de Ienning despertaron por completo el interés de Orochimaru. Ya sea el secreto de la inmortalidad mencionado por Ienning, o el origen del chakra, incluido el legendario sabio de los seis caminos, Orochimaru está lleno de deseos de explorar lo desconocido. Si ese es el caso, entonces lo entiendo. Orochimaru asintió suavemente. Sin duda, el secreto de Ienning es muy fascinante. Siguiendo a Ienning, podrá ganar más. Las palabras de Ienning están llenas de tentación para Orochimaru, y él ha tomado una decisión en su corazón. Él siempre seguirá a Ienning y explorarán todo en este mundo ninja juntos. Al ver la mirada en los ojos de Orochimaru, Ienning exhaló un suspiro de alivio. Es mucho más difícil engañar a Orochimaru que a Escorpión. Afortunadamente, tiene algo que es lo suficientemente atractivo para Orochimaru, de lo contrario no sería tan fácil engañarlo con éxito. Por supuesto, el corazón de Ienning también está lleno de una sensación de logro en este momento. La habilidad de Orochimaru para engañar a la gente es obvia para todos. Puede engañar a Kimimaru, Kabuto Yacuzzi y los cuatro Otonins. Ienning no tiene la confianza para engañar a todos estos tipos. Sin embargo, puede engañar a Orochimaru directamente. Con Orochimaru, ¿no es fácil tratar con estos otros tipos? Los dos estaban muy ocupados. Tsunade, ¿por qué nos llamaste aquí con tanta ansiedad hoy, pasa algo? Frente a Tsunade, cuya majestuosidad se hacía cada día más fuerte y que además contaba con el apoyo de Ienning, las actitudes de Utane Koharu y Mitomonen eran obviamente mucho más humildes. Después de todo, la tercera generación y Danzo, uno falleció y el otro desertó, los dos solo querían vivir un retiro tranquilo ahora, y no querían hacer nada extraño nunca más. No podían vencer a Ienning y Tsunade, ¿entonces qué más estaban haciendo? Tsunade mostró la majestuosidad de un okage y golpeó la mesa suavemente. Los llamé a ustedes dos ancianos aquí para discutir la negociación con la aldea de Iwagakure. Ah, ¿entonces eso es lo que es, eh? Espera. ¿Negociación? Mitokadoen respondió primero, luego reaccionó y miró a Tsunade con una cara en blanco. ¿Negociar con la aldea de Iwagakure? Si no recuerdo mal, la guerra entre la aldea de Iwagakure y nuestra Konoha ha entrado en una fase candente, ¿verdad? Podría ser que la aldea de Iwagakure quiera rendirse. Mitokadoen frunció el ceño, pensando que ese no parecía ser el estilo de Onoki. Durante la segunda guerra mundial ninja, si la aldea Iwagakure no hubiera sido capaz de mantener el suministro al final, no se habría rendido tan fácilmente. Y ahora, aunque la aldea de Iwagakure se está defendiendo del enemigo en dos frentes, luchando contra la aldea de la arena y Konoha al mismo tiempo, Konoha todavía tiene una parte de sus tropas distribuidas en el campo de batalla del país del remolino. La aldea de Iwagakure tiene el apoyo del país de la tierra, por lo que no debería rendirse tan fácilmente, ¿verdad? ¿Podría ser que Onoki quiera tener una breve tregua con Konoha, concentrar el poder de fuego para derrotar a la aldea de la arena y luego continuar luchando con Konoha? Mitomonen tenía muchos pensamientos en su mente, pero Utatane Koaru obviamente no pensaba tanto. Cuando escuchó que iba a negociar con la aldea de Iwagakure, sus ojos de repente se iluminaron. ¿Podemos negociar de nuevo? Al ver esto, Tsunade y Inin se miraron desconcertados. Entonces, ¿esta es la dulzura de la última negociación con la aldea de las nubes? ¿Por qué te emocionas tanto cuando escuchas la palabra negociación esta vez? Bueno, pronto negociaremos con la aldea de Iwagakure. Y, al igual que la última vez, ellos tienen que negociar con nosotros. ¿Hay que negociar? Los ojos de Utatane Koaru se volvieron cada vez más brillantes. Naturalmente ella sabía lo que significaban esas palabras. No es más que la situación ha llegado al punto en que la aldea de Iwagakure debe venir a negociar, lo que también significa que Konoha puede obtener más beneficios. ¿Podría ser que haya alguna buena noticia desde el frente, por lo que Onoki tiene que negociar con nosotros? Utatane Koaru calculó el rostro de Tsunade y adivinó. ¿O la aldea Iwagakure perdió en la batalla contra la aldea de la arena? Di. Tsunade miró las conjeturas de los dos ancianos con una sonrisa en su rostro, y lo encontró muy interesante. Después de adivinar varias ideas seguidas, ninguna de ellas fue adivinada. La siempre impaciente Utatane Koaru finalmente no pudo evitar preguntar. Cuarta generación, deberías decirnos, después de conocer la situación, también podemos prepararnos temprano. Está bien, entonces no mantendré a los dos ancianos en suspenso. Las bestias de cinco colas de la aldea de Iwagakure han caído en nuestras manos. Creo que Onoki definitivamente intercambiará a las bestias de cola de nuestras manos a toda costa. ¿Cinco colas? ¿Otra bestia con cola? Utatane Koaru y Mitomonen se miraron, sus caras se volvieron extrañas. La negociación anterior con Kumogakure había capturado al Hinchkriki de dos colas, y esta vez capturaron al de cinco colas, las bestias con cola de las principales aldeas ninja, ¿son tan fáciles de capturar ahora? Esperar. Koaru Utatane de repente se dio cuenta de un problema. ¿Cinco colas? ¿No es el Hinchkriki de cinco colas? Recuerdo que el Hinchkriki de cinco colas de la aldea de la roca oculta era un ninja de vapor llamado An. An tiene mucha información desfavorable para Konoya, por lo que no puede ser liberado y regresar a la aldea oculta de la roca. Por lo tanto, el contenido de la negociación es solo el cinco colas, no An. Tsunade abrazó la gran sandía frente a su pecho y empujó suavemente un documento frente a los dos ancianos. Y en In y yo tuvimos una breve discusión y enumeramos los siguientes puntos. Primero, la aldea de la roca oculta debe pagarle a Konoha cien millones de tiles como costo del intercambio por el Hinchkriki. Segundo, la aldea de la roca oculta debe firmar un acuerdo de tregua con Konoha y no debe comenzar una guerra contra Konoha nuevamente dentro de diez años. En tercer lugar, la aldea oculta de la roca debe comprar un lote de minerales de Konoha. En cuarto lugar, la aldea oculta de la roca debe disculparse públicamente con Konoha por provocar la guerra. En quinto lugar, la aldea oculta de la roca debe comprar un lote de minerales de Konoha de bajo precio. Vender un lote de recursos minerales de roca de la tierra de la tierra. ¿Qué pensáis, ancianos? Silbido, esta cláusula es muy diferente del contenido de la negociación con la aldea de la nube oculta. Su alteza y en In, realmente cruel. Si esta cláusula se coloca delante de Onoki, me temo que hará que la barba de este anciano se erice de ira, ¿verdad? Utatane Koharu nunca ha sentido que la negociación sea tan fácil y placentera, por lo que naturalmente no tendrá ninguna objeción a esta cláusula. Mitomonen reflexionó un momento y dijo tentativamente. Si tenemos tales negociaciones con la aldea de la nube oculta y la aldea de la roca oculta sucesivamente, y si estas dos importantes aldeas ninja se unen, ¿será desventajoso para nuestra Konoha? No te preocupes, anciano. Y en In bostezó e interrumpió. No olviden que también hay mucho odio entre la aldea oculta de la roca y la aldea oculta de la nube, y no pueden unirse. Además, si solo hay una víctima en la aldea oculta de la nube, solo se sentirán humillados y odiarán a Konoha aún más. Pero si hay una nueva víctima, estarán más equilibrados psicológicamente. Este, parece tener sentido. Mitomonen chasqueó los labios y no encontró palabras para refutar. Dado que los dos ancianos no tienen objeciones a esto, entonces prepárense para dar la bienvenida a la llegada del Tsuchikage. Utatane Koa dudó por un momento y luego dijo. El cuarto ocaje, el hinchuriki de dos colas y el de cinco colas fueron traídos de vuelta a Konoha uno tras otro. Creo que la aldea oculta de la nube y la aldea oculta de la nube están resentidas por esto. Tengo miedo, tengo miedo de que sean perjudiciales para nuestro hinchuriki de nueve colas de Konoha. ¿Deberíamos, reforzar la protección de Kusina? Si la aldea oculta de la nube o la aldea oculta de la nube encuentran una escapatoria y capturan a Kusina, entonces nuestra Konoha quedará pasiva. Cuando se trata del hinchuriki de nueve colas, Utane Koa no puede evitar pensar en Danzo. Recuerdo vagamente que este tipo siempre quiso controlar al nueve colas desde la raíz, ahora que lo pienso, es una suerte que Sarutobi no estuviera de acuerdo en ese momento. De lo contrario, los nueve colas habrían desertado con Danzo ahora. Konoha, que ha perdido a las bestias con cola, se convertirá sin duda en objeto de codicia de las principales aldeas ninja. Para entonces, es probable que las bestias con cola vayan al campo de batalla. Al ver a Utane Koaaron mencionar a Kusina, Tsunade asintió y tuvo esto en mente. Este asunto es realmente muy importante. Si a otras aldeas ninja se les permitiera secuestrar a Kusina, ¿no se les regalarían todos los beneficios que obtuvieron? ¿Cómo puede ser eso posible? El anciano estaba sentado en el suelo, y el anciano estaba sentado en el suelo. En la frontera del país de la tierra, el campamento de Iwagakure. El bajito Onoki estaba sentado en una silla completamente inapropiada para su altura, con un rostro sombrío. En los últimos tiempos, la aldea de Iwagakure ha sufrido reveses uno tras otro. No solo perdió en batallas con Konoha, sino que también tuvo dificultades para enfrentarse a la aldea de la arena. Maldita sea, ¿de dónde sacó la aldea de la arena tanto dinero? Onoki golpeó la mesa frente a él con enojo, lo que provocó que un grupo de ninjas de la aldea de Iwagakure se quedara en silencio. Nadie se atrevió a tocar la mala suerte en este momento. Onoki estuvo solo por un rato, y cuando levantó la mirada y notó a los honin a su alrededor, su depresión se alivió un poco. ¿Todavía no hay noticias de Ann? Había un toque de expectativa en las palabras de Onoki. Siempre que se pueda traer de vuelta al 7 colas y ponerlo en el campo de batalla, será suficiente para tener un efecto decisivo. En la situación actual, la aldea oculta de la roca ya no puede continuar. Es necesario resolver uno de los dos, Sand Village o Konoha, lo antes posible, de lo contrario habrá grandes problemas con el suministro logístico. Comparado con el poderoso Konoha, la aldea oculta de la roca es sin duda el suave Kaki. Y la forma más rápida que se le ocurre a Onoki para resolver la guerra es activar la bestia con cola y usar el arma definitiva para luchar. La aldea oculta de la roca tiene un Hinchuriki de una cola. Cuando Laozi abandonó la aldea oculta de la roca, allí solo estaba Ann como Hinchuriki de una cola. En este caso, siempre que el 7 colas pueda ser puesto en el campo de batalla, la aldea de la roca oculta puede ser derrotada fácilmente. De esta manera, Iwagakure tendrá más energía de sobra para enfrentarse al poderoso Konoha. Desafortunadamente, la fantasía de Onoki finalmente se hizo ángicos. Fuera de la tienda, de repente, se escuchó un grito. Señor Tsuchikage, Konoha ha enviado un enviado. La voz abrupta interrumpió los pensamientos de Onoki. Al escuchar que era el enviado de Konoha, Onoki se quedó atónito por un momento, luego reaccionó y dijo con voz profunda. Tráelo. Mientras hablaba, Onoki les hizo una señal a los Honin que lo rodeaban para que guardaran algunos documentos confidenciales. ¿El Anbu de Konoha? Onoki miró con cierto asombro al ninja de Konoha que tenía delante, vestido con ropa Anbu, y estaba bastante confundido. Tsuchikage, esta es la carta que el señor Okage me pidió que le entregara. Espero que el Tsuchikage la lea con atención. Mientras hablaba, el ninja Anbu sacó una carta de sus brazos y se la entregó a un Honin que estaba a su lado, quien luego se la entregó a Onoki. Para ser honesto, el corazón de este ninja Anbu también estaba un poco temblando. Aunque no sabía lo que estaba escrito en la carta, sabía exactamente qué tipo de personalidad tenía su Okage. Si lo que estaba escrito allí realmente enfureció al tercer Tsuchikage, probablemente tendría dificultades para salir de allí, ¿verdad? Sin embargo, aunque estaba en pánico, todavía tenía que ser magnánimo. Después de todo, como ninja, desde hacía mucho tiempo sabía que debía sacrificarse para completar la misión. El contenido de la carta no era largo y Onoki terminó de leerla rápidamente. Su rostro, que al principio parecía tranquilo, de repente se volvió sombrío y la presión del aire en toda la tienda bajó mucho. El grupo de ninjas de Iwagakure no sabía el contenido de la carta, pero podían adivinar por la expresión de Onoki que no debía haber nada bueno que decir, y miraron a los ninjas Anbu con un poco más de vigilancia. Después de un largo silencio, Onoki finalmente se recuperó y dijo en voz baja, vuelve y dile al cuarto Okage que llegaré según lo programado. Ignorando las manos de Onoki con articulaciones abultadas debido al esfuerzo, el estado de ánimo de Onoki era relativamente estable, después de escuchar esto, los ninjas Anbu dieron un suspiro de alivio e inmediatamente se dieron la vuelta y se fueron sin mirar atrás. Cuando los ninjas Anbu se alejaron, uno de los Honin de la aldea de la roca oculta no pudo evitar su curiosidad y preguntó. Señor Tsuchikage, ¿qué está escrito en esta carta? Después de finalmente calmarse, Onoki perdió los estribos en un instante y arrojó la carta que tenía en la mano en un instante. En la tienda también se oyó un estallido de gritos furiosos. Que Konoha. Konoha. Onoki estaba lleno de ira en su corazón. No sólo porque el cinco colas estaba bajo el control de Konoha, sino también porque su plan falló. Los Honin que finalmente se enteraron de lo que había pasado por Onoki se miraron entre sí desconcertados. Después de un largo rato, uno de ellos habló con vacilación. ¿Konoha está planeando negociar con nosotros? Un, es sólo una negociación. Onoki se calmó, su humor finalmente estaba mucho más tranquilo y una mueca de desprecio apareció en la esquina de su boca. Como todos sabemos, la aldea de Konoha nunca ha sido buena negociando. En el pasado, la aldea de Konoha renunció a algunos de sus intereses en las primeras conversaciones de los Tinkokage cuando se fundó la aldea. En el pasado reciente, Konoha, que ganó la segunda guerra mundial ninja, no recibió muchos beneficios prácticos. Onoki creía que esta vez, como mucho, daría algunos beneficios simbólicos. Por supuesto, Onoki ignoró selectivamente el miedo y la impotencia que sintió cuando fue a Konoha con su maestro para las conversaciones de paz. Doren, Doyan, ustedes dos actuarán como guardias e irán a Konoha conmigo. Sí. Señor Tsuchikage. Señor Raikage, según la información enviada por los espías estacionados en la aldea de Konoha, el cinco colas de la aldea de Iwagakure parece haber caído en manos de Konoha. La aldea de Konoha negociará con la aldea de Iwagakure pronto. En la oficina del Raikage, una ninja de piel blanca que no parecía una nativa de la Tierra del Rayo le informó al tercer Raikage de manera seria. El tercer Raikage, a quien al principio no le importó mucho, tuvo sus ojos iluminarse inconscientemente después de escuchar la información. El cinco colas también cayó en manos de la aldea de Konoha. El tercer Raikage lo repitió y luego se rió de buena gana. Ja 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 ja, qué bien. Esta vez el viejo Onoki tendrá que soportarlo. Desde la negociación con la aldea de Konoha, el tercer Raikage ha estado de muy mal humor. Cualquiera que renuncie a muchos recursos a cambio de algo que originalmente le pertenece, no se sentirá bien. Pero ahora, el tercer Raikage está de mucho mejor humor. De todos modos, su aldea de las nupes no es la única víctima. La aldea de la roca pronto seguirá su ejemplo, sufrirá la humillación que él sufrió y renunciará a muchos recursos. El tercer Raikage no pudo evitar querer reír cuando pensó que Onoki también experimentaría esa negociación de pesadilla. El tercer Raikage obviamente estaba regodeándose, y su humor era raro y mucho mejor. Encuentra a los candidatos adecuados para el Hinchuriki de ocho colas y el Hinchuriki de dos colas lo antes posible. Konoha ha recibido tantos beneficios en sucesión, un. Los beneficios que me han quitado, tarde o temprano, los recuperaré con mis propias manos. Konoha, espérame. El anciano estaba muy enojado, pero no estaba contento. Caminando por las calles de la aldea de Konoha, el estado de ánimo de Onoki era muy similar al de los Raikages anteriores. Sintiendo las escasas discusiones y la animada escena a su alrededor, el viejo rostro de Onoki se volvió completamente sombrío y no pudo mostrar una buena cara en absoluto. Lo que más ofendió a Onoki fue que él era el Kage de una aldea después de todo, pero Konoha ni siquiera tenía a nadie que lo saludara. ¡Qué irracional! Una mueca de desprecio apareció en la esquina de la boca de Onoki, y enderezó su espalda con todas sus fuerzas y caminó hacia el edificio Okage en medio de las discusiones de los aldeanos. ¡Oh! ¿No es este el Tsuchikage de la aldea oculta de la roca? Realmente lo extraño. Orochimaru bajó las escaleras, mirando al pequeño Onoki, con una comisura de la boca ligeramente levantada, y una sonrisa malvada apareció en su rostro. Este tipo es. Orochimaru, el discípulo de Sarutobi y Ruzen. Onoki estaba seguro de la identidad de Orochimaru y resopló fríamente. ¿Eres realmente grosero, Orochimaru? ¿Así es como le hablas a tus superiores? ¿Mayor? ¿No eres de Konoha, así que qué clase de mayor eres? Una voz que era extremadamente dura para Onoki vivo desde lo alto de las escaleras, lo que instantáneamente hizo que Onoki pareciera frío, y sus ojos miraron a la figura que bajaba lentamente con una mirada muy hostil. Niño, ¿sabes con quién estás hablando? ¿No te enseñaron tus padres a ser más respetuoso con los ancianos del mundo ninja? Onoki está muy infeliz ahora. Desde que se enteró de que el cinco colas estaba en manos de Konoha, Onoki ha estado muy infeliz. Además, primero los aldeanos se rieron de él y luego Orochimaru lo ridiculizó en secreto durante todo el camino hasta aquí. ¿Ahora un niño desconocido también puede ridiculizarlo? ¿Quién crees que soy? Soy el Tsuchikage de tercera generación de la aldea oculta de la roca. Incluso si el exokage de tercera generación Sarutobi Iruzen está aquí, debe ser tratado con cortesía. Yenin caminó hacia el lado de Orochimaru con una sonrisa en su rostro. ¿Mostrar más respeto a los antiguos predecesores en el mundo ninja? Lo siento, mi padre realmente no me enseñó. Sin embargo, mi padre me enseñó que si el Daimyo de otros grandes países se porta mal frente a ti, puedes abofetearlo con tu gran boca. Por cierto, el Daimyo del país de la tierra debería tener un estatus más alto que Onoki, ¿verdad? Como mi padre lo dijo, puedo abofetear al Daimyo del país de la tierra. Ahora, ¿puedo también subir y darle una bofetada a Onoki? Ienin se acarició la barbilla y pensó seriamente. Al ver que Ienin ignoró por completo sus palabras, Onoki se obligó a reprimir su ira y siguió repitiendo en su corazón que no podía hacerlo, pero no pudo evitar burlarse. Orochimaru, ¿esta es la etiqueta de ustedes, los ninjas de Konoha? ¿Ni siquiera pueden aprender el respeto más básico? Orochimaru no dijo nada, solo miró a Ienin con interés para ver cómo lidiaría con este asunto. Hoy en día, Orochimaru rara vez se daba un día libre, por lo que no le importaba perder más tiempo. Ienin levantó la cabeza y finalmente fijó su mirada en Onoki. Con solo una mirada, Ienin frunció el ceño. Buen chico, este Onoki es realmente bajito. Describir a Onoki como un tipo pequeño y rechoncho es quedarse corto. Especialmente porque Onoki fue seguido por dos ninjas altos de Iwagakure, la combinación de estos dos altos y uno bajo, ¿por qué se sentía como Babidi en Dragon Ball y sus ya muy Spobic y controlados? Ienin negó con la cabeza, sacó esa idea poco realista de su mente, levantó la barbilla y adoptó una actitud muy arrogante. ¿Te gusta aprovecharte de tu edad? ¿Eh? ¿Quién te dio el coraje de hablar con tanta arrogancia delante de mí? ¿Mereces mi respeto? Ienin aprendió a recordar las actitudes de sus hermanos y hermanas cuando se enfrentaban a los ninjas. Unas pocas palabras sencillas hicieron que la sangre de Onoki hirviera al instante. Onoki se rió enojado. Muy bien, tendré una buena charla con el cuarto ocaje sobre ustedes, los ninjas de Konoha. Creo que parece que has cometido un error. Ienin dio dos pasos hacia adelante, se paró frente a Onoki, miró hacia abajo y dijo. Nunca dije que fuera un ninja de Konoha. Espero que aún puedas mantener esa actitud de aprovecharte de tu edad después de que conozcas al daimyo de tu país de la tierra. Conoce al daimyo de la tierra de la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Onoki pronto se dio cuenta de que algo andaba mal y su expresión se volvió sospechosa. ¿Quién eres? Al ver que había logrado su objetivo, Ienin se burló y fue demasiado perezoso para volver a mirar a Onoki y se dio la vuelta sin mirar atrás. Onoki se quedó allí, mirando como Ienin se alejaba gradualmente con una mirada vacilante en su rostro. Al ver esto, Orochimaru sonrió levemente, se lamió los labios y le susurró a Onoki. Recordatorio amistoso, esa persona es el único hijo del daimyo del país del fuego. Después de eso, Orochimaru también se fue. Solo quedaron Onoki y sus dos guardias, aturdidos en el mismo lugar con una mirada confusa en sus rostros. ¿Hijo del daimyo del país del fuego? ¿Por qué el único hijo del daimyo del país del fuego apareció en Konoha? Onoki se arrepintió tanto que incluso quiso darse dos bocetadas. Onoki había tratado con el daimyo de la tierra en innumerables ocasiones, por lo que sabía que estos daimyo eran vengativos. El incidente de hoy probablemente sería reportado al daimyo de la tierra pronto. En ese momento, al menos lo regañarían. Si el daimyo del país de la tierra se sintió avergonzado por este incidente, no es imposible detener la financiación de la guerra para la aldea de la roca oculta. ¿Tú, por qué eres tan grosero? Ahora, ha ofendido al único hijo del daimyo del país del fuego, pero no está contento, sino que se ha causado problemas a sí mismo. Onoki suspiró tristemente, llamó a los dos guardias que estaban detrás de él y subió las escaleras. Oye, el Tsuchikage está aquí, ¿por qué no me avisaste con anticipación? Mírame, ni siquiera tuve tiempo de enviar a alguien a saludarlo, Tsunade golpeó la mesa con fastidio, luciendo muy culpable, pero de hecho, ya estaba muy feliz en su corazón. Tan pronto como Onoki pareció haber perdido a sus padres, supo que había sufrido una gran pérdida por parte de Ienin. Como era de esperar, para lidiar con este anciano testarudo, Ienin tuvo que actuar. Las palabras de Tsunade eran una forma común de hablar cuando los Kage se reunían. Si fuera en el pasado, Onoki podría haber tenido tiempo para responder, pero ahora no tenía tales pensamientos y dijo inmediatamente. Cuarto Kage, ¿tiene alguna manera de permitirme conocer al único hijo del daimyo del país del fuego? La batalla había terminado, y la batalla había terminado. Onoki estaba lleno de ansiedad. Si Ienin realmente se fue de Konoha y fue a ver al daimyo del país de la tierra para exagerar la situación, el daimyo del país de la tierra perdería prestigio y detendría la financiación de la guerra para la aldea oculta de la roca. Entonces todos los despliegues posteriores de la aldea oculta de la roca serían inválidos. Se gastó mucha mano de obra en desplegar la guerra contra la aldea oculta de la arena. Si se terminara así, esto tendría un gran impacto en la moral de la aldea de Edenrock. Además, rendirse sin luchar también limitaría el desarrollo futuro de la aldea de Edenrock. Por lo tanto, debemos encontrar una manera de hacer que Ienin abandone la idea de quejarse. No había otra manera, y Onoki solo podía depositar sus esperanzas en Tsunade. Dado que el único hijo del daimyo del país del fuego aparecerá en Konoha y en la oficina del okage, significa que la relación de Tsunade con él debe ser buena. Aunque sabía todo en su corazón, Tsunade todavía mostraba una mirada de sorpresa en su rostro. Oh. ¿Te refieres a Ienin? Tzuchikage vio a Ienin, ¿pasa algo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes discutirlo con el daimyo de tu propio país? ¿Por qué vienes a buscar al heredero del daimyo del país del fuego? Además, ¿viniste a Konoha y me pediste ayuda? ¿El Tzuchikage está bromeando conmigo? La cara de Tsunade parecía sonreír, pero pronto se puso seria, golpeó la mesa y gritó. ¿O crees que es fácil intimidar a Konoha? Tsunade tomó la iniciativa y le puso un gran sombrero a Onoki. Incluso Koharu Utatane y Enmitomón, quienes estaban a cargo de las negociaciones, estaban confundidos. Sin mencionar a Onoki, estaba atónito. ¿No está toda la gente de Konoha tan irritable ahora? No he dicho nada aún, ¿por qué estás tan ansioso? Recuerdo que Konoha no era así antes. Onoki tosió dos veces y dijo en un tono muy suave. El cuarto Okage no lo entendió. Es solo que tuve un pequeño malentendido con su Alteza Ienin hace un momento. El Okage no necesita estar tan emocionado. ¿Malentendido? Sí, es un malentendido. Onoki asintió y dijo con una sonrisa en su rostro. Me pregunto si el Okage puede permitirme reunirme con su Alteza Ienin y aclarar el malentendido. Al escuchar esto, el rostro de Tsunade inmediatamente mostró una mirada avergonzada. Tsuchikage, no lo sabes. Ienin tiene mal carácter. Aunque tengo una relación cercana con él, a menudo no me escucha, este asunto es difícil de manejar para mí. En las palabras de Tsunade, hay dos palabras escritas claramente. Agrega dinero. Pero cuando Onoki escuchó esto, sus ojos de repente se iluminaron. Es difícil, no imposible. En otras palabras todavía hay un camino. Onoki respiró profundamente y finalmente mencionó el propósito original de esta visita. En ese caso, entonces, Okage, hablemos primero del cinco colas. Mientras Konoha proponga condiciones, puedo aceptar las condiciones de la aldea oculta de la roca. En ese momento, espero que el Okage me ayude a aclarar el malentendido, ¿qué tal? Al decir esto, Onoki casi apretó los dientes. Con su vista, pudo escuchar naturalmente el significado del chantaje en las palabras de Tsunade hace un momento. Pero ni siquiera él esperaba que el enojado regaño de Ienin en ese momento fuera sólo una actuación. ¿Quién habría pensado que las negociaciones entre aldeas ninja podría realmente permitir al heredero de un país actuar y cooperar? Al ver que Onoki finalmente mordió el anzuelo, las comisuras de la boca de Tsunade se levantaron ligeramente y le entregó los documentos que había preparado de antemano a Onoki. Al principio, cuando Onoki leía el documento, incluso pudo sacar una sonrisa de la comisura de su boca, pero a medida que seguía leyendo, la expresión de su rostro se congeló por completo. ¿Estás seguro? Esta es la condición para intercambiar las cinco colas. ¿No es la condición para intercambiar el Tsuchikage? Incluso si se trata de intercambiar el Tsuchikage, no debería ser tan escandaloso, ¿verdad? Además, las condiciones al negociar con Konoha antes no eran tan escandalosas, ¿verdad? Es precisamente porque Konoha no pidió mucha compensación que Onoki acaba de prometer cumplir con todas las demandas de Konoha. Pero ahora, a menos que esté loco, nunca accederá a semejante petición. Al ver que la expresión de Onoki estaba un poco rígida, Tsunade extendió sus manos y se rió entre dientes. ¿Qué? ¿No acaba de decir el Tsuchikage que todas las necesidades de Konoha pueden ser satisfechas? ¿Por qué me das la espalda ahora? Este, Onoki logró convencerse a sí mismo con una sola frase, y ahora está completamente en un dilema. Sin embargo, Onoki es un hombre mayor después de todo, por lo que su rostro es naturalmente mucho más grueso que el de los jóvenes. Después de un breve momento de sorpresa, Onoki rápidamente ajustó su mentalidad y sonrió. Okage, deberías saber que es imposible que nuestra aldea Iwagakure cumpla con todos esos requisitos. Es imposible que nuestra aldea Iwagakure cumpla con todos estos cinco puntos. Dicho esto, el corazón de Onoki también comenzó a considerar rápidamente. En este punto, es imposible rechazar por completo estos términos, y algunos de ellos deben aceptarse. Después de todo, todavía tiene que confiar en Tsunade para mediar y resolver el malentendido entre él y en In. El acuerdo de armisticio, puede firmarse. La aldea de Iwagakure se encuentra ahora en un dilema. Incluso si no se firma, será difícil decidir el resultado entre ella y Konoha. Al menos tiene que esperar hasta que derrote a la aldea de la arena, esto es aceptable. Compra un lote de recursos minerales de la aldea de Konoha, la tierra no tiene escasez de minerales, y la aldea de Iwagakure, naturalmente, tampoco. Sin embargo, los recursos minerales siempre son útiles, e incluso si compramos algunos, no perderemos mucho, este es aceptable. En cuanto a una disculpa pública, es completamente imposible. Al pensar en esto, el rostro de Onoki se puso mucho más serio y volvió a hablar. Solo puedo aceptar cuatro de estos términos. Sin embargo, la cantidad de plata y la proporción de recursos minerales en estos cuatro términos aún deben discutirse cuidadosamente. Al escuchar esto, Tsunade levantó las cejas hacia Koharu-Tatane y Enmitomón que estaban a un lado. A continuación, llega el momento de que ambos actúen. Ella y Ini encantaron al unísono y lograron su objetivo. Si no fuera por esto, sería un sueño querer que un viejo testarudo como Onoki aceptara términos tan humillantes. El resultado final probablemente será que no puedan llegar a una conclusión después de varios días de discusiones. Peor aún, puede ser que el anciano Onoki esté realmente decidido a luchar en Konoha hasta el final. Aunque Konoha no tiene miedo, no hay necesidad de aumentar las bajas. ¿Por qué complicarlo si el problema se puede resolver de forma sencilla? Tsunade no pudo evitar darle un pulgar hacia arriba a Ienin. Si Ienin no hubiera tenido esta idea y presionado a Onoki desde la perspectiva del Daimyo, Onoki no habría aceptado tan fácilmente. Entonces, ¿qué recompensa debería dársele a Ienin? La lluvia salpicaba por todas partes, y el sonido de la lluvia golpeando la ventana rompió el silencio bajo el día nublado. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, pesadas, grises y negras, como si lloraran por todo el país. Mirando el cielo desde lejos, un chico de cabello naranja estaba de pie junto a la ventana con una cara melancólica, de pie en silencio, como si estuviera pensando en algo. A su izquierda y derecha estaban una chica de cabello morado y un chico pelirrojo. Detrás de ellos había un grupo de figuras densamente apiñadas, estas personas eran de diferentes edades y diferentes apariencias, pero en la penumbra, todos estaban guiados por las tres personas que estaban junto a la ventana. Y estas tres personas eran Yaiko, Konan y Nagato. Desde la última vez que se separaron de Ienin y Tsunade, se embarcaron en el camino de la búsqueda del cambio. Han pasado algunos años, y el país de la lluvia, sigue igual. Aunque Anzor recibió una suma de dinero del país del fuego, sigue siendo una gota en el océano para la actual aldea de la lluvia y el país de la lluvia. Todo el país de la lluvia todavía se encuentra en graves dificultades. El mal tiempo y los años de guerra han provocado el desplazamiento de un gran número de civiles y la gente vive en la miseria. Yaiko respiró profundamente, miró a la multitud que estaba detrás de él y sus ojos se volvieron firmes en ese momento. Es hora de que este país haga cambios. Las nupes oscuras han estado cubriendo el país de la lluvia durante demasiado tiempo. Solo atravesando esa oscuridad podremos ver el verdadero amanecer. Amigos, hoy vamos a establecer oficialmente una organización dedicada a cambiar el país y a construir un camino hacia la paz mundial a través de la comunicación entre las personas. Todos en la organización serán mis compañeros, Yaiko. Y asumiremos juntos esta misión y lucharemos por ella. El nombre a la organización es, Akatsuki. En el año 45 de Konoha, una organización llamada Akatsuki apareció en la aldea oculta de la lluvia. Sin embargo, la creación de esta organización no causó ningún impacto en el mundo ninja, ese mismo año, la aldea oculta de la roca y la aldea oculta de la arena lanzaron la batalla decisiva final. El país de la lluvia se convirtió una vez más en un campo de batalla para el enfrentamiento entre dos grandes aldeas ninja. No te preocupes, anciano. No somos malas personas. Estamos aquí para ayudarte. Al mirar al flaco tío de mediana edad frente a él, Yaiko sintió un dolor sordo en su corazón. Tenía apenas 30 o 40 años, pero parecía un anciano de 50 o 60. Es fácil imaginar el daño que le causó la guerra. Lo que es más aterrador es que él no es el único que es tan pobre. La gente de todo el pueblo es como él, con caras pálidas y cuerpos delgados, y sus ojos están llenos de miedo cuando los miran. Al mirar ese pequeño pueblo en ruinas, Yaiko suspiró suavemente en su corazón e hizo una señal a las personas detrás de él para que le pasarán la comida al anciano de mediana edad. Una simple comida seca, incluso mucha comida seca debido a la lluvia, pero los ojos del anciano de mediana edad estallaron en una luz sin precedentes. Pero a pesar de esto, el anciano de mediana edad todavía era tímido, no se atrevía a dar un paso adelante, ni se atrevía a mirar directamente a los ojos de Yaiko. Xiaonan suspiró profundamente. Habían visto escenas similares muchas veces, pero aún así, cuando volvían a ver una escena así, no podían evitar sentir compasión en sus corazones. Xiaonan tomó la comida seca de los miembros de la organización Akatsuki, sacó una flor de papel de su mano y caminó lentamente hacia el anciano. Anciano, no tengas miedo, estamos aquí para ayudarte. Toma, te lo doy. Xiaonan le entregó la comida seca y la flor de papel al anciano. Al ver esto, un miembro de la organización Akatsuki detrás de Yaiko parecía amargado. Líder, incluso si les damos una comida de comida seca, sus vidas no serán fáciles. Esto sucede en todas partes en el país de la lluvia, nosotros, los miembros de la organización Akatsuki que lo rodeaban asintieron uno tras otro. A lo largo del camino han ayudado a muchos civiles. Pero su fuerza, en última instancia, es sólo una gota en el océano. Incluso si pueden ayudar a estos aldeanos por un tiempo, no podrán ayudarlos para siempre. Una vez que se vayan de aquí, las vidas de todos los habitantes del pueblo eventualmente volverán a ser como antes. Hacer esto no salvará el país de la lluvia. Como líder, Yaiko naturalmente es consciente de esto. Pero en comparación con estos miembros, Yaiko obviamente piensa más a largo plazo. Sé de qué estás hablando. Pero ahora, sólo podemos hacer cosas pequeñas. Ahora lo más importante para la organización Akatsuki es acumular fuerza y, al mismo tiempo, plantemos semillas de esperanza para estas personas. Cuando realmente tengamos el poder de cambiar el país de la lluvia y llevar a la gente a la paz en el futuro, estas semillas echarán raíces y brotarán. En ese momento, creo que el país de la lluvia será diferente. Aunque dijo eso, los pensamientos de Yaiko se alejaron mucho. De repente recordó a la persona que conoció en la costa esa tarde y lo que esa persona le dijo. Mientras existan personas, siempre existirán intereses. Y mientras existan intereses, este mundo ninja nunca será pacífico. Entonces, todo lo que puede hacer es seguir fortaleciéndose, seguir acumulando energía, cambiar todo el país de la lluvia y protegerlo. Pueblo de la lluvia. En la oficina ligeramente sencilla, el rostro de Anzo bajo el respirador estaba particularmente sombrío. Rain Country se ha convertido una vez más en un campo de batalla entre Eden Rock Village y Eden Sand Village. Como líder de la aldea oculta de la lluvia y antiguo semidios del mundo ninja, no tenía forma de detenerlo. Además, escuchó que la guerra entre las dos aldeas ninja en realidad involucraría el uso de las bestias con cola. El poder de las bestias con cola, quien en todo el mundo ninja no lo conoce. Anzo sabía muy bien que tan grande sería la tormenta que las bestias de dos colas provocarían en la tierra de la lluvia. Pero fue precisamente porque lo sabía que Anzo era aún más impotente. La aldea oculta de la lluvia ahora no tenía forma de negociar con las dos aldeas ninja principales. La segunda guerra mundial ninja acabó por completo con todas las ambiciones de Anzo. Mi señor, hay una organización llamada Akatsuki en el país de la lluvia. Esta organización, bajo el lema de traer la paz al país de la lluvia, ya ha absorbido mucho poder. Ahora, está viajando por el país de la lluvia. Al escuchar los informes de sus subordinados, Anzo frunció el ceño ligeramente. ¿Akatsukis? Trae paz al país de la lluvia, Anzo se rió suavemente y de repente se interesó en el líder de Akatsuki. Quería ver qué tipo de persona era el líder de esta organización. Recuerdo vagamente que mi sueño original parecía ser el mismo, ¿verdad? Pero a medida que su poder crecía, desarrolló una ambición diferente, que arrastró por completo a la aldea de la nube oculta y al país de la lluvia al atolladero. Después de un momento de silencio, Anzo dijo en tono apagado. Encuentra al líder de Akatsuki y dile que quiero conocerlo. El anciano tenía prisa por ir a la cárcel. Pueblo de Konoha. Desde las negociaciones con la aldea Kumogakure y la aldea Iwagakure y la firma del acuerdo de armisticio, la aldea Konoha se ha convertido en la única aldea ninja en todo el mundo ninja que está separada del mundo. Sólo una pequeña parte del ejército ninja en las ruinas del país del remolino todavía se enfrenta a Kirigakure. Yenin también tuvo un raro período de vida pacífica. Sin embargo, esta vida pacífica no duró mucho. Campo de entrenamiento de Konoha. Minato se sentó con las piernas cruzadas en el césped, frente a Kakashi y Lin, con una sonrisa impotente en su rostro. Obito llega tarde otra vez hoy. Eso fue lo que dijo, pero Minato no tenía muchas quejas en su corazón. Después de todo, había sido profesor durante tanto tiempo que ya sabía qué tipo de personalidad tenía su alumno. Aunque Obito trabajaba más duro que antes, su tardanza seguía siendo la misma. Kakashi se sentó allí sin fuerzas y dijo débilmente. Supongo que su excusa es que se retrasó porque estaba ayudando a una anciana a cruzar la calle, ¿verdad? Mientras hablaba, Kakashi se frotó el brazo dolorido. El modo del chakra del rayo de la aldea de la nube oculta no es tan fácil de practicar. Kakashi ha estado practicando por un tiempo, pero todavía tiene este tipo de dolor muscular. Sin embargo, esto no borró su determinación de tener éxito en su práctica, sino que lo hizo más decidido. Recientemente, Obito ha estado practicando duro y su fuerza ha mejorado a pasos agigantados. Kakashi no quiere ser superado por el último en su boca. Minato se sorprendió un poco cuando notó la acción de Kakashi, y luego sacó un tubo de un cuento de su bolsa de herramientas ninja. Ve a casa y aplícate esto. Esto es lo que te preparó la esposa de tu amo cuando vio que te lastimaste durante el entrenamiento. Además, puede aliviar el dolor hasta cierto punto. Después del recordatorio de Minato, Lin a su lado también notó la anormalidad de Kakashi, sus mejillas se enrojecieron ligeramente y susurró. Mi entrenamiento en ninjutsu médico también es bastante bueno recientemente, Kakashi, si lo necesitas, puedes venir a mí en cualquier momento. Por cierto, hablando de ninjutsu médico, no soy muy bueno en esto, y no puedo ofrecerte mucha ayuda. Minato se tocó la cabeza y sonrió torpemente. Como maestro, no puede proporcionar ninguna guía o ayuda en el entrenamiento de sus discípulos, seguramente no es tan bueno como Hiraiya como maestro. Minato-sensei, por favor no digas eso. Me has ayudado mucho. Además, recientemente he recibido clases de Tsunade-sama y he progresado rápidamente. Mientras decía esto, Lin miró deliberadamente a Kakashi. Hablando de eso, ella eligió convertirse en una ninja médica por Kakashi y Obito. Estos dos chicos parecían competir entre sí. Los dos entrenaban más duro que el otro. Con un entrenamiento de tanta intensidad, las lesiones eran inevitables. Se convirtió en una ninja médica solo para ayudar a Kakashi y Obito. Desafortunadamente, Kakashi no prestó atención a los pensamientos de Lin. En cambio, frunció el ceño y dijo confundido. Obito, aunque llegue tarde, ya debería ser el momento, ¿no? Como buen hermano de Obito, Kakashi era muy sensible a la anomalía. En el pasado, aunque Obito llegara tarde, lo hacía durante media hora como máximo, o una hora como máximo. Pero hoy, la hora acordada ha pasado casi dos horas, ¿por qué Obito no ha llegado todavía? ¿Será que se olvidó de la cita de hoy y aún no se ha despertado? Al ver a Kakashi decir esto, Minato y Rin quedaron atónitos. Calculando el tiempo, Obito está realmente un poco anormal hoy, ¿podría ser que haya estado entrenando demasiado duro últimamente y su cuerpo esté abrumado y enfermo? Minato frunció el ceño y dijo suavemente. Hoy, ustedes dos regresen primero, yo iré al clan Uchiha a echar un vistazo, tal vez Obito esté enfermo. Yo también iré. Yo también quiero ir. Está bien, vayamos a visitar a Obito juntos. Desde que Uchiha Fugaku se convirtió en el líder del clan y Tsunade pasó a la cuarta generación, el clan Uchiha obviamente ha cambiado mucho. Los miembros del clan ya no son tan arrogantes como antes, Konoha ya no es hostil al clan Uchiha como antes, e incluso las opiniones de los aldeanos sobre el clan Uchiha han cambiado mucho. Por lo tanto, la solicitud de Minato y su grupo de visitar el clan fue concedida fácilmente. El clan Uchiha incluso organizó especialmente a un miembro del clan para que liderara el camino para Minato y los demás. La persona que lideraba el camino era el ahora famoso ninja genio del clan Uchiha, Uchiha Shisui. Mira, sigue este camino recto, y lo más interno es la casa de Obito. El clan Uchiha se ha integrado básicamente en Konoha, y Obito, que alguna vez fue un extraterrestre a los ojos del clan Uchiha, naturalmente ya no será el objetivo. Pero a pesar de esto, la residencia de Obito todavía está un poco remota. Cuando llegó a la casa de Obito, Minato tocó suavemente la puerta. Pero para sorpresa de Minato y los demás, no hubo respuesta desde adentro. Después de tocar varias veces seguidas y confirmar que no había ningún sonido adentro, el rostro de Minato cambió levemente y luego forzó la puerta para abrirla. Sin embargo, no había nadie en la habitación. Toda la habitación parecía normal, la cama estaba perfectamente hecha, pero había algunas prendas de ropa esparcidas en el sofá. ¿A dónde fue Obito? Minato miró y vio un balde de ramen sin terminar sobre la mesa. El ramen que estaba adentro ya se había amontonado formando una bola. La intuición de Minato le dijo que algo andaba mal. Su primera reacción fue que había nuevamente espías del país enemigo en la aldea de Konoha, y Obito fue secuestrado. Después de todo, con Kusina como precedente, Minato casi tuvo síndrome de estrés. Pero Minato lo pensó, esta es la tierra del clan Uchiha. ¿Quieres secuestrar a un miembro del clan Uchiha en la tierra del clan Uchiha sin que nadie lo note? Como todos sabemos, el clan Uchiha es conocido como el primer clan poderoso del mundo ninja. Si esto se pudiera hacer tan fácilmente, el Sharingan del clan Uchiha estaría en todas partes. Minato reprimió su ansiedad y se dio la vuelta para decir. Es posible que Obito haya ido a un rincón de Konoha a entrenar solo. Ustedes dos pueden ir a buscarlo. Si no lo encuentran, recuerden regresar y avisarme. Bueno. ¿Y usted, profesor, Minato sabía que era imposible que alguien secuestrara a Obito del clan Uchiha, aún así dijo con cautela. Iré a buscar al patriarca Fugaku. El sol se estaba poniendo y el cielo estaba lleno de nubes. Al atardecer. Tsunade finalmente terminó un día de trabajo, se levantó de su silla de oficina, estiró su cintura perezosamente y estaba llena de expectativas. Por supuesto, no esperaba con ansias la cola y las campanas de la noche, sino la barbacoa que se celebraría dentro de un rato. Además, hoy era el turno de Sakumo, tenía que matarlo para darle una buena comida sin importar lo que pasara. Sin embargo, antes de que Tsunade pudiera saludar a la somnolienta Yenin, hubo un golpe apresurado en la puerta. Tsunade-sama, Minato Senpai dijo que había algo urgente que informar. ¿Minato? ¿Asunto urgente? La única persona en la que Tsunade podía pensar con respecto al asunto urgente relacionado con Minato era Kusina, el hinchuriki de nueve colas. ¿Podría ser que algo le haya pasado a Kusina? La expresión originalmente relajada de Tsunade de repente se tensó y rápidamente llamó a Minato. Antes de que Minato pudiera hablar, Tsunade preguntó ansiosamente. ¿Qué le pasó a Kusina? Minato quedó atónito ante esta pregunta. ¿Ah sí? ¿A Kusina también le pasó algo? Minato sacudió la cabeza violentamente, y pronto se dio cuenta de que Tsunade había entendido mal, y rápidamente explicó. No es Kusina, es Obito. ¿Obito? Tsunade intentó con todas sus fuerzas buscar en su cerebro y recordó vagamente el rostro de Obito. Ese niño Uchiha, ¿qué le pasó? Obito ha desaparecido. Minato hizo una pausa y agregó. Originalmente, teníamos una cita para entrenar en el campo de entrenamiento esta mañana, pero Obito nunca apareció. Así que fui al clan Uchiha para visitar a Obito, pero Obito no estaba en casa. Kakashi y Rin han estado buscando a Obito desde esta mañana, pero no lo han encontrado. Incluso el clan Uchiha lo ha buscado, pero no han visto a Obito en absoluto. Al escuchar esto, Yenin, que estaba somnoliento en el sofá hace un momento, de repente se sentó derecho. Sentado en estado de shock por la enfermedad que me está matando. Minato, ¿estás diciendo que Obito está desaparecido? Aunque estaba algo desconcertado de por qué su Alteza Yenin tuvo una reacción tan fuerte, Minato todavía asintió con seriedad. La cara de Yenin cambió inmediatamente después de recibir la confirmación. Obito ha desaparecido? Dada la llamativa personalidad de Obito cuando era un niño, ¿cómo pudo estar desaparecido durante todo un día? Alguien debe haberlo llevado. En cuanto a quién se lo llevó, ¿es necesario pensar en ello? Yenin estaba un poco desconcertado, Obito ni siquiera fue al campo de batalla, y abrió los ojos en Konoha, entonces, ¿cómo podría ser descubierto por Uchiha Madara? Al mismo tiempo, Yenin también se dio cuenta de un problema grave. En la obra original, Obito fue golpeado por una enorme roca y la mitad de su cuerpo quedó herido. Pensó que no podría sobrevivir y entonces confió su Sharingan a Kakashi, quien quedó ciego. Y ahora, los ojos de Obito están intactos. En otras palabras, Obito tendrá el doble de Kamui en el futuro? El poder del doble Kamui se puede ver en el tramposo Kakashi. Lo que es más aterrador es que estos son los propios ojos de Obito. Cuando use estos ojos, no tendrá muchas restricciones como Kakashi. Las cosas, parecen estar poniéndose problemáticas. En una cueva en algún lugar de la villa oculta de la niebla. Obito, quien fue traído aquí por un tipo desconocido, miró a su alrededor atentamente, con un par de Sharingan escarlata siempre prestando atención a Lunan circundante, protegiéndose del peligro que pudiera aparecer en cualquier momento. Entonces, de repente una vela se encendió en la cueva oscura, exponiendo instantáneamente toda la escena dentro de la cueva a los ojos de Obito. Un anciano con tubos por todo el cuerpo estaba sentado en una cama de piedra y junto a él se encontraba un horrible golem. Esta escena hizo que Obito, que no había visto mucho del mundo, temblara de repente en su corazón. Obito se obligó a calmarse y observó atentamente al anciano. Pero pronto, Obito mostró una mirada de sorpresa en su rostro. En el sentir de Obito, aunque el anciano tenía los ojos cerrados, parecía estar observándolo todo el tiempo. Ese sentimiento hizo que Obito se estremeciera. ¡Qué bonito par de ojos! De repente sonó una voz profunda y vieja, haciendo que todo el cuerpo de Obito se tensara. Al darse cuenta de que la voz provenía del anciano, Obito preguntó tentativamente. ¿Quién eres? Al oír esto, el anciano de repente abrió los ojos y ojos. En las cuencas de los ojos había un par de sharingan de tres magatanas. ¿También eres miembro del clan Uchiha? Obito estaba ligeramente aturdido, frunciendo el ceño y pensando rápidamente en su mente. ¿No he oído que todavía haya miembros del clan Uchiha viviendo afuera? ¿Quién es este tipo? Mi nombre es Uchiha Madara. La vieja voz volvió a sonar, y era fría y arrogante, pero también dominante. Un solo título dejó atónito a Uchiha Obito. ¿Uchiha Madara? ¿Este nombre te parece, un poco familiar? Silbido, Uchiha Madara. Una de las dos enormes estatuas del Valle delfines Uchiha Madara, ¿no? Es un poderoso ninja de la misma era que la primera generación de Senjuas y Dama. Al ver la expresión de asombro de Obito, Uchiha Madara asintió con satisfacción. Justo cuando estaba a punto de describir su plan para engañarlo, escuchó a Obito preguntar. ¿No moriste hace mucho tiempo? Uchiha Madara. Punto punto punto. Como puedes ver, todavía estoy vivo. Oh. La reacción de Obito fue muy plana. No importa si eres Uchiha Madara o algo más, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué quieres hacer al traerme aquí? Hay tantos miembros del clan Uchiha, ¿por qué no traes a otros de vuelta, pero me encuentras a mí? Obito no es ingenuo al pensar que se ha topado con un complot de algún anciano. Antes de que Uchiha Madara pudiera hablar, Obito dijo severamente. No me importa lo que quieras hacer, no me interesa. Déjame ir. Aunque Uchiha Madara alguna vez fue un miembro mayor del clan Uchiha, incluso su antepasado, Obito, habló sin ninguna cortesía. Obito, que acababa de empezar y no había experimentado las palizas del mundo ninja, era un completo idiota. Incluso con la inteligencia de Uchiha Madara, se quedó un poco sin palabras por un momento. Después de un largo tiempo, Uchiha Madara negó lentamente con la cabeza. No puedes irte. ¿No puedo irme? Obito miró los tubos insertados en el cuerpo de Uchiha Madara y una sonrisa confiada apareció en su rostro. Aún estás vivo ahora, pero creo que sólo puedes sobrevivir en el mundo confiando en esos tubos que tienes detrás, ¿verdad? Quiero irme, no puedes detenerme. Frente a una persona moribunda, si todavía tiene miedo, ¿qué calificaciones tiene para proteger a Lin? Esperar, parece que hemos acordado practicar junto con Lin. Maldita sea. Rompió la cita. Al pensar en esto, Obito se impacientó y sus ojos que miraban a Uchiha Madara se volvieron hostiles. Incluso levantó las manos frente a él, como si pudiera atacar en cualquier momento. Los dos estaban peleando. Al observar el gesto hecho por Obito, Uchiha Madara nos molestó en absoluto, pero las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. ¿Qué adulto estaría enojado con un niño? Sin embargo, hace mucho tiempo que no se veía un gesto así. Uchiha Madara ya no puede recordar cuánto tiempo ha pasado desde que alguien hizo un gesto de lucha así frente a él. Realmente lo extraño. En este caso, niño, déjame mostrarte el verdadero poder del clan Uchiha. Susano. La desaparición de Uchiha Obito causó un gran revuelo en Konoha. En el período crítico en el que el clan Uchiha estaba a punto de integrarse a Konoha, un miembro del clan Uchiha desapareció en Konoha, causando un alboroto. Pero bajo el control deliberado de Tsunade y Yenin, el asunto fue rápidamente suprimido. Para Yenin, la desaparición de Uchiha Obito fue inesperada, pero también razonable. Solo se puede decir que el destino de Obito es así. Es solo porque sus ojos son demasiado especiales que se convirtió en el objetivo de Uchiha Malara. Además, Obito ahora podría no ser capaz de despertar al doble Kamui. El Sharingan es conocido como el ojo que refleja el alma. En la obra original, Obito presenció la muerte de Rin a manos de Kakashi. En ese momento, sus emociones fluctuaron bruscamente y tuvo la idea de escapar de la realidad, por lo que despertó la técnica del ojo de Kamui. Pero ahora, con todo lo que Obito ha experimentado, es difícil decir si todavía puede despertar a Kamui. Incluso si realmente despertara el Kamui, sin las células de Asirama, Obito no tendría suficiente poder de pupila para ejercer el máximo poder del Kamui dual, y como mucho sería un personaje un poco más difícil. Yenin se sentó en la silla de oficina que debería haber pertenecido a Tsunade y pensó en silencio. Si Uchiha Madara quería que Obito fuera el ejecutor del plan, debía abrirle los ojos. Y solo hay una forma de abrirle los ojos a Obito, y es atacar a Lin. Solo Lin puede hacer que las emociones de Obito alcancen un umbral suficiente para abrirle los ojos. Entonces, a continuación, Lin es la máxima prioridad. Yenin chasqueó los labios y dijo inconscientemente. Tsunade, por favor informa a Minato y pídale a él y a su equipo que no salgan a misiones recientemente. En cuanto a la razón, solo usa la excusa de que los miembros del equipo no están completos. El equipo de Minato no abandonó la aldea para realizar la misión, sino que se escondió en Konoha. Yenin quería ver qué medios podía utilizar Uchiha Madara para abrir los ojos de Obito. En respuesta a Yenin, solo hubo un leve ronquido. Al mirar la fuente del sonido, el rostro de Yenin se puso negro al instante. Tsunade estaba completamente hundida en el sofá, durmiendo profundamente, chasqueando los labios de vez en cuando y no sé con qué escena estaba soñando. Entonces él estuvo pensando aquí por un largo tiempo, ¿y tú te fuiste al sofá a dormir? Tsunade. De repente Yenin levantó la voz. Tsunade también se despertó de su sueño instantáneamente y casi se cae del sofá. Cuando reaccionó, Tsunade inmediatamente mostró una expresión insatisfecha. ¿Qué? ¿Estaba durmiendo bien, por qué me despertaste? Punto 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 Mira lo que estás diciendo. Eres el ocaje. El ocaje de cuarta generación. ¿Cómo puede un ocaje no hacer nada durante el día y dormir en la oficina? Tsunade lo culpó inconscientemente y luego pareció darse cuenta de algo. Miró hacia otro lado avergonzada y murmuró, ¿Quién te dijo que me mantuvieras despierto tantas veces anoche y? Olvídalo, no espero que manejes bien los asuntos de gobierno. Vámonos. Te llevaré a la casa de Sakumo. Acordamos tomar una copa en su casa hoy. Al escuchar esto, los ojos de Tsunade de repente se iluminaron y su cuerpo de repente se volvió enérgico. Mientras no se quedara aquí para ocuparse de los asuntos gubernamentales, estaba llena de interés en todo. Antes de escabullirse, dejó deliberadamente un clon de sombra para manejar los asuntos gubernamentales por ella y para lidiar con Shizune, quien se había convertido en una pequeña adulta. Al ver a las dos personas que entraron con las manos vacías, Sakumo se sorprendió un poco y luego dijo con cierta diversión. ¿No deberías estar en el edificio ocaje a esta hora? ¿Te estás escapando otra vez? ¿Qué quieres decir? Solo quiero relajarme y combinar trabajo y descanso. Tsunade infló la cara y discutió, pero cualquiera podía ver que su argumento era pálido e impotente. Entré, pero tendremos que esperar un poco más hasta que se abra la puerta. Cena. Los demás tendrán que esperar un rato. Ataque Sakumo, quien se retiró del campo de batalla, regresó para convertirse nuevamente en amo de casa, y sus excelentes habilidades culinarias también hicieron de la familia Ataque un lugar donde todos podían reunirse. Al pasar por el patio de la casa de Sakumo, Yenin se encontró con Kakashi que estaba a punto de salir a entrenar. En el momento en que vio a Yenin, la primera reacción de Kakashi fue evitarlo. Sin embargo, Yenin no le dio a Kakashi la oportunidad de escapar y lo llamó con una sonrisa. Oye, Kakashi, ¿por qué no me saludas cuando me ves? Kakashi, que vio que no podía escapar, bajó la cabeza como si se resignara a su destino y susurró. Hola, tío Yenin. Eres muy bueno, está bien, ve y haz lo tuyo. Al escuchar esto, Kakashi fue perdonado instantáneamente y se fue apresuradamente sin mirar atrás. Al ver la velocidad a la que Kakashi casi escapa, Tsunade no pudo evitar sentirse un poco rara. Digo, ¿por qué siempre te burlas de Kakashi? ¿Sólo para satisfacer tu propio mal gusto? ¿A tus ojos, soy tan aburrido? Tsunade miró a Yenin y asintió con seriedad. Realmente podrías ser muy aburrido. Eso es, Yenin puso los ojos en blanco, encontró el sillón familiar en la casa de Sakumo y se acostó cómodamente. Además de Yenin y Tsunade, Kurama Chukun fue el primero en llegar. Tan pronto como entró por la puerta, Yenin escuchó su fuerte voz. Señor Sakumo, debería haber mucha comida esta noche, ¿verdad? ¿Hay cerdo agridulce como el que mencionó su Alteza Yenin la última vez? No me digas, esto sabe muy bien, pero es una lástima que no haya podido conseguir algunos trozos la última vez, hoy no habrá cerdo agridulce. ¿Ah? Bueno, pensé que podría comerlo hoy, qué lástima, aunque no hay cerdo agridulce, Yenin me dio una receta y prepararé algo más para comer hoy. ¿HMM? ¿Tan delicioso como el cerdo agridulce? Esta frase dejó a Shuomao completamente perplejo. Además, era la primera vez que cocinaba un plato así. ¿Cómo podía saber si estaba delicioso o no? Nunca había comido los platos de la receta y mucho menos había oído hablar de ellos. Sin embargo, dado que era una receta que Yenin sacó, el sabor debería estar bien. Lo que preocupaba a Shuomao no era el sabor del plato en sí, sino si él, como cocinero, podía restaurar el sabor del plato. Pensando en esto, Shuomao dijo un poco inseguro. ¿El sabor y debería ser similar al del cerdo agridulce, verdad? Los dos estaban tan ocupados que tuvieron que esperar hasta la siguiente comida. Yenin se reclinó en el sillón reclinable, disfrutando del excelente servicio de Tsuna de al pelar la fruta para él, y escuchó con calma la conversación entre Sakumo y Kurama Chukun. Había estado en el mundo de Naruto durante tanto tiempo que estaba casi cansado de comer la comida japonesa especial que había aquí todos los días. Entonces, cuando estuvo libre, siguió su memoria y preparó algunas delicias de su vida anterior. Después de viajar a través del tiempo y el espacio, tuvo que darles a los nativos de aquí un pequeño shock, ¿verdad? En cuanto así Sakumo sería desagradable, y Yenin no estaba preocupado en absoluto. Aunque era la primera vez que cocinaba un plato así, Sakumo tenía una base sólida después de todo. Además, había escrito los pasos de preparación. Siempre que los sigas paso a paso, el sabor no será malo. Sintiendo la tranquilidad en el patio, Yenin sacudió la cabeza dos veces con emoción. Su identidad es realmente buena. El locaje le peló la piel, el famoso colmillo blanco en el campo de batalla cocinó para él, y Orochimaru, uno de los tres ninjas, investigó para él, ¿hay algo mejor que esto? Parece que no soy el último en llegar. La voz única de Orochimaru sonó de repente, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Sin embargo, cuando Yenin vio a la persona detrás de Orochimaru, la expresión de su rostro se congeló instantáneamente. Las personas que vinieron fueron Scorpion y Tokigashika. Yenin se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Estos dos tipos siempre han sido gatos que se quedan dentro de la base experimental. Normalmente no salen por la puerta o por la segunda puerta. Incluso cuando comen, Tokigashika cocina para el propio Scorpion. Hoy en día, ¿realmente tienen tiempo libre para asistir a su reunión? No puede ser que haya venido aquí a propósito para comer gratis ¿verdad? Yenin subconscientemente fijó sus ojos en Orochimaru. No podía creer que Orochimaru no supiera sobre las cosas entre Scorpion y Sakumo. Sabiendo que Scorpion y Sakumo tenían rencor, trajo a Scorpion a la casa de Sakumo. ¿Qué diablos está haciendo Orochimaru? Al ver dos caras desconocidas en casa, la expresión de Sakumo se sorprendió un poco y sus ojos se posaron en Scorpion. Se acordó de ese chico de aspecto tranquilo. Tan pronto como Yenin lo trajo de regreso a la aldea, Scorpion supo que la situación de hoy era inevitable. Sin embargo, antes de que Sakumo pudiera hablar, Scorpion entró sol o al patio y se sentó junto a Yenin. En cuanto a Shilu, corrió a la cocina y se acercó a Sakumo para ayudar. Las acciones de las dos personas no sólo sorprendieron a Sakumo, sino que incluso Yenin no entendió lo que estas dos personas estaban vendiendo. Dije, ¿qué vas a hacer? Yenin bajó la voz y preguntó suavemente. Inesperadamente, Shi respondió a esta pregunta con mucha seriedad. Me gusta mucho estar aquí. Aquí puedo recibir vuestro apoyo y hacer realidad mi arte. Aquí, Shie hizo una pausa por un momento, volvió la mirada hacia la figura ocupada en la cocina y sus ojos se suavizaron inconscientemente. Aquí, Shilu también está muy feliz. Puedo sentir que le gusta mucho Konoha. Después de pasar mucho tiempo con Shilu, Shie sabía mucho sobre el pasado de Shilu. Él sabía cuántas discusiones había sufrido Shilu desde la infancia debido a su límite de sangre único, y cuánto tiempo había estado vagando en el territorio de la Tierra del Fuego. Aunque Shilu sólo describió su pasado a la ligera, Shie pudo sentir que a Shilu le gustaba la vida estable en Konoha. Escorpión dijo seriamente. Dado que aquí es donde puedo realizar mi arte y hacer que Shilu se sienta seguro, no destruiré este lugar. En cuanto a él, los ojos de escorpión se movieron de Shilu a Sakumo. No te lo voy a poner difícil. Ahí a Yenin le resultó difícil imaginar que escorpión pudiera decir tantas palabras en una sola respiración. Pero después de obtener la garantía, Yenin obviamente se sintió aliviado. Tenía mucho miedo de que escorpión y Sakumo pelearan así. Si algo le sucediera a cualquiera de estas dos personas, sería una situación que Yenin no querría ver. Además, a juzgar por su fuerza actual, escorpión es obviamente mejor. Si realmente algo le pasara a Sakumo, ¿quién le cocinaría comida china en el futuro? No fue fácil conseguir un chef tan excelente Yenin no quería cometer ningún error. Sería mejor si se pudiera resolver pacíficamente. Lo siento, lo siento, llegó tarde. Hiraiya, que siempre adoptaba un enfoque poco convencional, no fue la excepción esta vez. No entró por la puerta principal, sino por la pared de una manera muy elegante. Su cabeza saltó hacia abajo e hizo una pos muy genial frente a todos. Solo, la apariencia de Hiraiya era realmente poco favorecedora. Su ropa, que en un principio no era muy delicada, ahora estaba hecha un desastre, su cuerpo estaba lleno de alcohol e incluso había una clara marca de beso en su rostro, como un libertino que hubiera salido a tontear. Al ver esto, Yenin no pudo evitar mover las comisuras de la boca dos veces. Coutor, ¿estás aquí, Hiraiya, con prisa? Luego de terminar el anterior, ¿te apresuraste a hacer este? ¿Girar? Esta habilidad de gestión del tiempo lo hace parecer un Neptuno. Al ver que nadie le prestaba atención y que seguía haciendo lo suyo, no se sintió avergonzado, pero sus ojos se complicaron un poco más cuando notó que Tsunade le estaba dando uvas a Yenin. Pero pronto, Hiraiya volvió a su estado natural. Naturalmente, no había menos soledad en su corazón, pero como hombre fuerte, Hiraiya fingió estar relajado y encontró un lugar para sentarse. Con el olor a alcohol por todo su cuerpo, Tsunade frunció visiblemente el ceño y dijo enojada. Dije Hiraiya, no puedes calmarte y tranquilizarte. ¿Estás vagando por algún lado otra vez? Ejem, Hiraiya mostró un poco de vergüenza en su rostro, y se rió y dijo. Bueno, no es nada. Solo ayudé a una chica que cometió un error. Borra las marcas de los labios de tu cara para que tus palabras sean más convincentes. Orochimaru, que sostenía un libro en la mano, fue implacable en su ataque. Con solo una palabra, Hiraiya rompió instantáneamente su guardia y rápidamente se secó la cara en pánico. Inmediatamente, miró fijamente a Orochimaru como si hubiera vuelto a sus cabales. Orochimaru. ¿Cómo? Hemos sido amigos durante tantos años. No quieres exponerme a ta manera, ¿verdad? Me haces quedar mal. ¿Cuándo has tenido cara? Punto punto punto. Hiraiya se quedó sin palabras por un momento. Silbido, pensándolo así, parece que tengo razón. Parece que perdió la cara hace mucho tiempo, al ver a Hiraiya bajar la cabeza, Orochimaru lo miró casualmente y levantó ligeramente las comisuras de la boca. En cuanto al grupo de Kurama al costado, este tipo estaba comiendo frenéticamente los bocadillos que Sakumo había preparado de antemano mientras varias personas no le prestaban atención. Ya era el jefe de una familia, pero Kurama aún no podía cambiar su mal hábito de la glotonería. En poco tiempo, la mayoría de los bocadillos se habían acabado. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo.